Slam Dunk el genio Anamichi capítulo 201 comienza en las semifinales. Bien, Sakuragi, Haruko sigue golpeando a Sakuragi con una almohada, y cuanto más grande, más feroz, quien dejó que se asustara a sí mismo. Dijo Haruko mientras golpeaba. Sakuragi miró su estupidez e inmediatamente se rió. Después de haber estado peleando por un tiempo, salieron a comer algo, pero se encontraron con algunas personas de Yoi, y Sakuragi los invitó generosamente a cenar. También habló de algunas cosas en la tienda y corrió al estadio. Después de eso, dijo Yoi. Sakuragi, ¿no fuiste al juego? Greenwing perdió, aunque no muchas pérdidas, pero el equipo de Aina fue realmente poderoso y los presionó hasta el final del juego. ¿Qué? ¿Viento verde perdió de nuevo? Esto sorprendió a Sakuragi. La fuerza de Greenwing no es débil, pero no esperaban perder aún así. Pronto terminaron de comer y Sakuragi y Haruko sintieron la arena. ¿Por qué su juego comenzará pronto? El partido entre el equipo Shonabe y Vs Sanó Industri. No sé qué tipo de chispa surgirá cuando los dos equipos se vuelvan a encontrar. Creo que el equipo de Xiangbei es más fuerte porque tiene un estudiante de secundaria que es el primero en el país y su fuerza es muy fuerte. De hecho, si el rey de la montaña quiere ganar, debe limitar al Sakuragi a Namichi. ¿Pero pueden hacerlo? Si fuera antes, mucha gente pensaba que el equipo de Xiangbei definitivamente perdería, pero ahora todo es al revés. En este momento, la mayoría de los espectadores en el lugar vinieron a ver al equipo de Xiangbei, pero también hubo algunas personas que vinieron a ver la emoción, después de todo, este juego definitivamente será maravilloso. Y cuando la gente de Xiangping vio a la gente en la escena hablando, todos mostraron una sonrisa. De hecho, el equipo de Xiangbei se está volviendo cada vez más fuerte. En este momento, los suplentes del equipo de Xiangbei, aunque se enfrenten a un equipo fuerte, no tienen miedo por el momento, pero todos están pensando en cuándo podrán jugar. Somos campeones. Sakuragi lideró a los jugadores del equipo Shonobi y gritó en voz alta, lo que sorprendió a mucha gente. El impulso del equipo de Xiangbei es como un gran premio. Mira, ese Sakuragi, es solo eso. No hay manera, Sakuragi a Namichi, él tiene esa habilidad. El público en el lugar estaba hablando de ello. En ese momento, el Instituto Industrial Mountain King llegó al estadio uno tras otro, y los dos lados se enfrentaron y salieron chispas una tras otra. En ese momento se anunció en el acto la primera lista de ambos bandos. Equipo Xiangbei. Centro. Takeshi Akagi, a la pivote. Anamichi Sakuragi, alero pequeño. Kaderukawa, escolta. Mitsui Shou, pase. Ryota Miyagi. Equipo Rey de la Montaña. Centro. Mikio Kawada, a la pivote. Masashi Kawada, alero. Eijisawa Kipta, escolta. Satoshi Ichinokura, pase. Kazunar y Fukatsu. En este juego, ambos lados no tienen vuelta atrás, por lo que ambos dispararon su alineación más fuerte en el campo. Sakuragi, en esta competencia, debe ser nuestro rey de la montaña quien gane. Eiji Zebei, su expresión era tranquila y dijo con calma. Ya no tiene la escena divertida del pasado, sustituida por la solemnidad, en este juego, ambos bandos no tienen vuelta atrás, ha llegado el momento de la batalla decisiva. Vamos. Depende de si tienes la habilidad o no. Sakuragi todavía se quedó corto. Inmediatamente, ambos caminaron a sus respectivas posiciones, y la contraparte de Sakuragi era Masashi Kawada, y en cuanto a eso Zequita, déjaselo a Rukawa caer. A Sakuragi no le importan demasiado los oponentes que ha derrotado, tal vez porque tiene más confianza en sí mismo. Y Zebei estaba muy molesto. Que Sakuragi en realidad no vino a defenderlo, simplemente fue ardiente, así que esperen. Aunque la fuerza de Liu Chuanfenu no es débil, todavía no se la pone en los ojos. Sonar. El árbitro en la escena rápidamente llevó el balón al círculo central, y lo que lo sorprendía constantemente era que ambos equipos exudaban una leve aura asesina. Esto lo sorprendió. No esperaba que esto les pasara a los estudiantes actuales de secundaria. Inmediatamente, hizo sonar el silbato del partido y lanzó el balón alto. Y Akagi y Mikio Kawada dieron un salto alto. Quebrar. Los dos atraparon la pelota al mismo tiempo y, debido a la inercia, la pelota voló hacia el lugar donde no había nadie, y Sakuragi rápidamente corrió hacia allí, saltó bruscamente y tomó la pelota. Y Kawada hace mucho que regresó a su defensa para defender, sabe que su rebote definitivamente no es el oponente de Sakuragi, es mejor volver a la defensa. Justo después de que Sakuragi derribara el balón, se abrió paso rápida y velozmente, por lo que Kawada, que estaba a punto de regresar, no pudo evitar regañar. Sin embargo, no hay manera, la velocidad de Sakuragi es demasiado rápida para que él pueda alcanzarlo. Pronto, Sakuragi llegó a la línea de tres puntos y aceleró para abrirse paso nuevamente, y Mikio Kawada inmediatamente se acercó para compensarlo. Sakuragi ligeramente, un pase de golpe, pasó a las manos del interior Akagi, e inmediatamente se levantó y golpeó uno. Auge. El equipo de Xiangbei tomó la delantera al ganar el primer gol. Y el público en el lugar vitoreó al ver anotar al equipo de Xiangbei, pero fue Xiangbei quien marcó el primer gol. Compañero abominable. Toda la gente del equipo Mountanquin frunció el ceño. Sin embargo, se calmaron y Fukatsuisei lentamente llevó el balón a la cancha delantera y le pasó el balón a Eijisawakita, quien inmediatamente se abrió paso. Rukawa Kaede ha estado siguiendo a su lado, siempre dispuesto a bloquear o robar. Capítulo 202 en adelante. Mitsui. En ese momento, Eijisawai detuvo repentinamente el balón y, en el avance, Rukawa Kaede fue un poco incapaz de seguir el ritmo, y cuando lo alcanzó, le había pasado el balón a Mikio Kawada. Presionó a Akagi con fuerza y metió el balón en la canasta. Auge. Metió el balón en la canasta con un potente mate. El equipo de Mountanquin es muy poderoso. Mikio Kawada, este tipo ha mejorado muy rápidamente en los últimos meses, pero no esperaba poder forzar a Akagi a notar el balón. Murmuró Sakuragi. Y después de que Akagi sintió su presión, su rostro de repente se volvió pesado y su fuerza y sus pasos mejoraron mucho. Conversión ofensiva y defensiva. Fue el turno del equipo de Xiangbei de continuar el ataque. Miyagi rápidamente llevó el balón a la cancha delantera e inmediatamente se lo dio a Sakuragi, quien miró a Masashi Kawada detrás de él. Inmediatamente Sakuragi se dio la vuelta bruscamente y rompió su defensa, aunque también se movió, pero no pudo seguir el ritmo de Sakuragi en absoluto. Al ver esto, Mikio al frente inmediatamente se acercó para bloquear, y Masashi Kawada detrás también lo persiguió, formando una situación de equipaje. Sin embargo, esto le da a Akagi una buena oportunidad para atacar. Sakuragi fingió un tiro, un pase de golpe y pasó el balón a la mano de Akagi, quien inmediatamente saltó y hundió. Auge. Inmediatamente le devolvió una de las bolas a Mikio. Buen balón, Akagi hizo un buen trabajo. Sakuragi dijo chocando esos cinco. Lo transmitiste bien. Inmediatamente, los dos llegaron pronto al backfield. Sin embargo, los jugadores del equipo Yamano son un poco feos, y el Sakuragi del equipo Shonovei les dificulta defender, y él no es una persona que pueda defender. En ese momento, su entrenador Domoto, después de darle un gesto a Fukatsu Ise, inmediatamente asintió entendiendo. Luego, fue el turno de atacar del equipo de Sano. Después de recibir el balón, Eiji Zebei usó su habilidad para evitar con éxito la defensa de Kaede Rukawa y golpear el balón. Y cuando llegó el turno de atacar a los Yamano, sus tácticas eran tan relajadas que ni siquiera Sakuragi pudo entender lo que estaban haciendo. Entonces, en el tiempo siguiente, ambos bandos tuvieron una batalla ofensiva. La pelea fue inusualmente intensa. Y los puntajes de los dos equipos han aumentado constantemente y han marcado goles maravillosos uno tras otro. Esto continuó hasta el primer tiempo, cuando faltaban tres minutos para el final, el marcador no se abrió. En ese momento, el equipo de Xiangbei estaba solo tres puntos por delante de ellos. En ese momento, llegó el momento de la suspensión de ambos bandos. Ustedes jugaron muy bien hace un momento, pero cuidado, parece que quieren usar sus fuerzas con nosotros. Saiko se dio cuenta de esto en ese momento. Sin embargo, cuando los vio, inmediatamente sonrió. Debido a que su fuerza física se mantiene muy bien, incluso Mitsui Shou está jadeando ahora y no hay mucho que hacer. Mitsui, tu fuerza física se mantiene bien. Bromeó Sakuragi. Tonterías, he practicado por nada en los últimos meses. Pero hice ejercicio todos los días, seguí corriendo y, por supuesto, mis fuerzas se recuperaron rápidamente. Mitsui dijo muy insatisfecho. Jeje, entonces la próxima vez depende de tu desempeño, no decepciones. Para Mitsui, su explosividad es muy fuerte, pero en apenas unos minutos anotó más de una docena de puntos, y todos fueron triples. Bueno, no te preocupes. Ese tipo no puede detenerme. Mitsui pareció entender lo que quería decir Sakuragi. Sonar. El tiempo muerto termina y el juego continúa. Por el momento, era la posesión del balón por parte de Yamano, y Fukaruisei rápidamente llevó el balón a la cancha delantera, todavía anotando en el camino del frente. Eiji Sawakita intercambió jugadores defensivos con Satoshi y Shinokura luego de aprovechar la cobertura de sus compañeros, e inmediatamente pasó el balón a sus manos. Inmediatamente disparó tres puntos. ¡Puaj! Este triple igualó el marcador entre los dos bandos. Debo decir que las tácticas del equipo Mountain King siguen siendo buenas, luchan porque quien tenga una tasa de acierto baja, mientras no entre, es la oportunidad del oponente. En ese momento, Miyagi del equipo Shonobu llevó el balón a la cancha delantera e inmediatamente se lo pasó a Mitsui Shou. Miró ligeramente a Ichinokura Satoshi. Sus ojos lo dejaron atónito por un momento, porque descubrió que los ojos de Mitsui parecían haber cambiado y se habían vuelto más feroces, lo que estaba pasando. De repente, la figura de Mitsui frente a él se movió e inmediatamente disparó tres puntos. ¡Puaj! ¡Golpear! ¡Tan rápido! Ichinokura Satoshi se sorprendió y su disparo le impidió reaccionar. En la escena, el equipo de porristas de Mitsui Shou de repente rompió a llorar y su gol los hizo sentir muy emocionados. Mitsui, finalmente anotaste un triple. Y desde que Mitsui anotó el gol, de repente mostró una confianza perdida hace mucho tiempo, y no sabía cuando no había mostrado esa confianza. Bien. Dijo a la ligera en su corazón. Sakuragi, espero que puedas darme el balón tanto como sea posible, quiero anotar uno por uno, no creo que te decepciones. Mitsui le dijo con confianza a Sakuragi capítulo 203 Mocoso pedo maloliente Este tipo, es realmente un pedo apestoso, acaba de marcar un gol, simplemente gritó, ya sabes, le pasaron el balón. Miyagi miró a este tipo impotente. Estaba familiarizado con Mitsui. Después de eso, Mitsui Shou comenzó una serie de actuaciones, y en su omnipotente situación, Ichinokura Satoshi quedó impactado. Porque no podía defender la portería de Mitsui en absoluto. ¿Qué está sucediendo? No podía darse cuenta de que el nivel de este tipo era realmente tan alto y ya había anotado varios triples seguidos. Fuera del campo, el entrenador del equipo Shano, Tomoto, también se mostró consternado. No esperaba que el equipo de Xiangbei realmente escondiera a un tipo tan poderoso, ¿cómo es posible que no lo hubieran imaginado en absoluto? Y el público presente en el lugar quedó sorprendido. ¿Quién es el número 14 de este equipo de Xiangbei? De hecho, anotó tantos triples. Parece ser Mitsui Shou. ¿Mitsui Shou? Este nombre me resulta tan familiar que no sé dónde lo escuché. Por cierto, parece ser Mitsui Shou de la escuela secundaria Takeshi. Cuando estaba en la escuela secundaria, era el jugador más valioso que jamás haya adquirido. No puedo imaginarlo. No es de extrañar, su postura es tan hermosa y tan precisa que parece que su fuerza es insondable. Si este es el caso, entonces el campeón de la competición de invierno es estable. En este momento, el juego continúa y, aunque el ataque del equipo Xiangwan es bueno, sus puntuaciones parecen ser mejores que las del equipo Xiangbei. No hay manera, siempre anotan dos puntos y el equipo de Xiangbei obtiene tres puntos. Abominable. Los jugadores del equipo Mountain King lo regañaron ferozmente. No esperaban que hubiera un jugador tan fuerte en el equipo de Xiangbei, lo que los deprimió mucho. En ese momento, el balón llegó a manos del Rey de la Montaña. En la primera parte quedan diez segundos y ahora están a nueve puntos del equipo de Xiangbei, que es un poco grande. Kazusei Fukatsu rápidamente llevó el balón al frente e inmediatamente rompió la defensa de Miyagi, e inmediatamente se abrió paso y saltó bruscamente para disparar. Ten cuidado. Masashi Kawada gritó, pero por... Estallido. La pelota que lanzó cubrió a Sakuragi, para sorpresa de Tsui Chisei, vio que Sakuragi todavía estaba un poco lejos de él. No esperaba que se acercara tan rápido y cubriera su balón. Miyagi rápidamente agarró el balón en ese momento. Ataque rápido. Era muy rápido y Mitsui también estaba al frente, los dos formaban una buena pareja y Miyagi inmediatamente le pasó el balón. Inmediatamente atacó. Cuando lanzó la pelota, ni siquiera la miró e inmediatamente se dio la vuelta y mostró una sonrisa de confianza. Mucha gente ha visto sus movimientos y está señalando. ¿Tiene demasiada confianza? Lo miras, ni siquiera ves el gol del balón, te das la vuelta. Es un pedo apestoso. Sin embargo, en ese momento, el balón entró en la canasta formando un arco muy perfecto. El público en el lugar exclamó. ¡Cuaj! Hueco en la red. En estos cortos minutos, fue Mitsui quien anotó solo, y los otros jugadores estaban observando su actuación. Su actuación ya ha supuesto un duro golpe para el equipo de Mountain King. En ese momento, la primera mitad del juego había terminado y el equipo de Xiang Bei ya los había liderado por 13 puntos. Lo más impresionante es que en el último baile, Mitsui show dio un sentimiento de mucha confianza, por lo que el público lo recordó firmemente. HMPH. Cuando terminó la primera mitad del juego, Mitsui show tarareó una pequeña canción todo el camino de regreso al banco, y toda su persona parecía muy orgullosa. Al mismo tiempo, sintió que ese era su verdadero yo. Cuando regresó al banquillo, los jugadores del equipo de Xiang Bei lo rodearon y lo golpearon ferozmente, lo que lo dejó tan atónito. HMPH, muchacho, es realmente un pedo apestoso. Cuando Akagi terminó de golpearlo, de repente dijo de manera desagradable. Aunque anotó solo, pero sin su ayuda, podía disparar sin problemas. Akagi, si tienes la habilidad, también llegarás a una. Mitsui dijo poco convencido. Akagi lo reganó. Jeje, creo que en ese entonces, no sé quién es tan malo, ni siquiera puedo disparar. Mitsui sonó como si algo sonara, y de inmediato se sintió feliz. Chico abominable, es realmente imperdonable. Y Sakuragi y los demás los vieron pelear y de inmediato se sintieron felices. Esto les hizo sentir una sensación que no habían experimentado en mucho tiempo. Piénselo antes, los dos solían verse así. En ese momento, dijo Sakuragi. Está bien, tómate un descanso primero, espera a que tengamos un juego, después de la pelea que ustedes dos están discutiendo, a continuación es el turno de Liu Chuanfen, no hay problema. Sakuragi miró a Rukawa Kaede a la ligera. En este momento, este tipo ha estado lleno de intenciones de pelea durante mucho tiempo, solo peleó con Eiji Febei, pero ha estado peleando y no ha tenido ninguna oportunidad de atacar. En cambio, en el banquillo del Yamano. El entrenador Domoto ha estado hablando con sus jugadores. Ducentésimo cuarto Kaede Rukawa Vs Eiji Sawakita Los jugadores del equipo Shanwan están todos deprimidos en este momento, aunque jugaron muy bien en este momento, no pueden limitar al equipo Xiangbei en absoluto. Ese no es el caso. No podrían haber imaginado que el equipo de Xiangbei en realidad tenía un tirador de tres puntos escondido, y cuando se enteraron de que este tipo era en realidad el jugador más valioso en la era de la escuela secundaria, Mitsui Show. Esto los sorprendió un poco. ¿Mitsui Show? Muchos jugadores lo pensaron. Algunos fueron a verlo tocar y fue realmente bueno. Está bien, espera a que intentes limitarlo, no dejes que dispare tan fácilmente, no puede ser tan preciso en toda la noche. Sí, entrenador. Pronto pasó el descanso y comenzó la segunda mitad del partido. Todos los jugadores de ambos lados regresaron lentamente al campo. En este momento, el rey de la montaña todavía está 13 puntos por detrás del equipo de Xiangbei, lo cual es una diferencia de puntos relativamente grande, para el rey de la montaña, todavía es un poco de presión. Sonar. Comienza la segunda mitad. El balón pertenecía a los Yamanos, quienes rápidamente lanzaron un ataque, y Kazuse y Fukatsu rápidamente pasó el balón a Eijisawa Kipta, que hoy tenía buena mano. Entonces, después de recibir el balón, naturalmente quiso romper la defensa de Rukawa Kaede. Quebrar. En este momento, Rukawa Kaede rápidamente extendió su mano y lo cortó desde el momento en que se abrió paso, y después de eso, inmediatamente corrió, recogió al jugador e inmediatamente lanzó un ataque rápido. Su velocidad era muy rápida, pero Zebei aún se apresuró y alcanzó a Liu Chuan Fen, y en este momento, sólo él y Liu Chuan Kaede quedaron frente a él. Abominable mocoso. En este momento, parecía ser descuidado, y en realidad este tipo lo rompió, que era realmente ardiente. En la primera parte, no parecía tener una mirada tan aguda sobre lo que estaba pasando, pero concluyó que era cierto. Vamos. Mira si tienes la capacidad de pasarme. Eiji Zekita todavía tenía mucha confianza en su fuerza y pensaba que nadie excepto Sakuragi era su oponente. Sin embargo, no sabía la persistencia de Rukawa Kaede. En el pasado, había estado soltero con Sakuragi y, aunque había perdido mucho, había aprendido mucho en la lucha contra Sakuragi. En este momento, Liu Chuan Fen lo miró levemente, pero no bang, bang. De repente, después de cambiar de dirección con el balón, se abrió paso desde el de Cebei, Cebei inmediatamente subió para bloquear, y Rukawa Kaede dio la vuelta a la mitad, y en retirada, es decir, disparó. ¡Puaj! Golpear. Marcó otro gol para el equipo de Xiangbei. ¿Qué? Esta vez fue el turno de Cebei de sorprenderse, porque descubrió que la velocidad de Rukawa Kaede era incluso más rápida, mucho más rápida que cuando habían peleado entre sí. Parece que no solo él ha mejorado, este Ruk Chuan Fen también es un jugador muy fuerte, lo que le hace dejar de lado su mirada despectiva. El marcador llegó a 15 puntos. La situación ya es un desafío muy serio para el rey de la montaña. Era el turno del rey de la montaña de atacar. Fukatsu Kazusei rápidamente llevó el balón al frente, pasó la defensa de Miyagi en un paso e inmediatamente dividió el balón a Zekita. Sabía que Cebei definitivamente contraatacaría. Cebei no lo aceptó y hubo otras personas que lo superaron. Después de que Cebei recibió el balón, miró a Liu Chuan Fen ligeramente y descubrió que también se estaba mirando a sí mismo fijamente. Chico, eres muy bueno, pero no soltaré agua. ¿Liberar agua? Liu Chuan Fen frunció el ceño e inmediatamente aumentó su defensa. Sin embargo, Rukawa Kaede aún no pudo evitar su ataque y, después de dejarlo atravesar, inmediatamente golpeó la pelota con un tiro en salto hacia atrás. ¡Guaj! Golpear. El rey de la montaña inmediatamente recuperó dos puntos. ¿Cómo? Cebei miró fríamente a Liu Chuan Fen. Fue bueno que no dijera esto, y después de decir esto, la expresión de Liu Chuan Fen se volvió aún más fría. Próxima ronda. Claramente miraron a Mitsui y adoptaron un fuerte sentido de defensa. En ese momento, después de llevar el balón a la cancha delantera, Miyagi fingió querer pasar el balón a Mitsui Shou, lo que puso nerviosos a los jugadores de Yamano. Solo quiero fortalecer la defensa. Sin embargo, tan pronto como la mano de Miyagi se dobló, le pasó el balón a Rukawa Kaede en un lado. ¡Bang, bang! Sin la menor vacilación, inmediatamente se abrió paso con el balón, y ante la defensa de Cebei, tras algunos cambios de dirección, saltó bruscamente y disparó. ¡Guaj! Golpear. ¿Cómo? El tono de voz de Liu Chuan Kaede hizo que la gente sintiera mucho frío. Sin embargo, Cebei simplemente aguantó en silencio en su corazón, no quería que nadie lo superara nuevamente. Estás bien, pero en la siguiente ronda no tendrás oportunidad de disparar. En el tiempo siguiente, Liu Chuan Feng y Cebei pelearon ferozmente, lo que emocionó a la audiencia en la escena. Originalmente, después de disfrutar de la batalla de tres puntos, se convirtió en una batalla a mitad de camino. En el enfrentamiento con Cebei, Liu Chuan Kaede no cayó en absoluto a favor del viento. La ventaja del equipo Xiang Bei sigue siendo una diferencia de 15 puntos, lo que pone un poco ansiosos a los jugadores del equipo Shan Wan. ¡Uf! Los dos finalmente se detuvieron. Sí. Ya no nos atrevíamos a ir al baño para no perdernos ninguna buena actuación. Sin embargo, este tipo llamado Ruk Chuan Kaede en realidad se enfrentó a Cebei sin quedarse atrás, y su fuerza también es muy fuerte. Capítulo 205 es hora de calentar. El público en el lugar estaba hablando de ello en ese momento. El equipo de Xiang Bei es realmente demasiado fuerte, cada uno de ellos es un factor incómodo, la fuerza es muy fuerte, todos pertenecen al tipo de As. Mitsui Shou y este Ruk Chuan Kaede son maestros de la puntuación. Y en este momento, Cebei él personalmente está realmente enojado. Originalmente pudo reprimir a Liu Chuan Feng, pero no esperaba que después de estos pocos meses, su fuerza hubiera aumentado enormemente, e incluso él no podía reprimir a Liu Chuan Feng. En ese momento, Ruk Chuan Kaede inmediatamente se abrió paso con el balón, y Cebei pensó que quería abrirse paso nuevamente y anotar, pero el resultado fue inesperado. Vi que Ruk Chuan Kaede no lo miró y pasó el balón al aire de la canasta. ¿Eh? ¿Qué quiere hacer él? Mucha gente no lo sabía y de repente me vino a la mente una voz. Vi que Sakuragi enfrentó el balón que Ruk Chuan Kaede pasó en el aire, voló para atrapar el balón y lo estrelló contra la canasta. ¡Wii! Aunque Masashi Kawada sabía que no podía evitar a Sakuragi, aún así saltó bruscamente. En ese momento, Sakuragi atrapó la pelota con una mano, la apuntó a la canasta e hizo un movimiento estilo Tomahawk con una mano. ¡Auge! Estallido. Dos voces sonaron seguidas, sorprendiendo a todos. ¿Qué? ¡Qué volcada más violenta! ¿Es realmente un estudiante de secundaria? Es un poco demasiado difícil. Muchos espectadores en la escena dijeron uno tras otro, porque vieron esta escena, era demasiado sorprendente, demasiado emocionante. Sonar. Y el árbitro en la escena inmediatamente sonó y Masashi Kawada del equipo yamano cometió una regla. Sakuragi a Namiji. Mucha gente miró a este tipo en estado de shock, era simplemente el nivel de una bestia, de lo contrario, ¿cómo podría ser tan vigoroso? Justo ahora, todos sus ojos estaban puestos en el cuerpo de Rukawa Kaede, y no esperaban que en un abrir y cerrar de ojos fuera el turno de Sakuragi, y fue un comienzo tan vigoroso. De momento, Xiangbei ya les aventaja por 17 puntos y todavía quedan algo más de 15 minutos para la segunda parte. Era el turno de atacar del equipo yamano. Zebe no estaba muy convencido y lo entendió de nuevo. En los momentos siguientes, ambos equipos jugaron muy rápido, con fiereza y fiereza, y el marcador siguió subiendo, pero también recuperaron algunos puntos. A falta de 10 minutos, Xiangbei todavía tenía 12 puntos de ventaja. Uf. Sakuragi respiró hondo, parece que en este juego todavía tiene que hacer lo mejor que puede, de lo contrario, cuando aún queden unos minutos, el efecto no será muy bueno. Conversión ofensiva y defensiva. La pelota del Sano. La velocidad de Kazusei Fukatsu driblando el balón hacia la cancha delantera aumentó repentinamente, y tan pronto como llegó a la cancha delantera, rápidamente rompió la defensa de Miyagi. Justo cuando estaba a punto de disparar, lo despertó un grito de sus compañeros. Ten cuidado. Después de escucharlo, le pasó el balón a Masashi Kawada y hubo una buena oportunidad. Solo quiere disparar. Ten cuidado. Fukatsu Issei también se lo recordó, porque exclamó, encontró la figura de Sakuragi y corrió hacia atrás, viendo que estaba a punto de cubrir la pelota de Kawada. En ese momento, Masashi Kawada se sobresaltó, dejó el balón, sacudió a Sakuragi e inmediatamente disparó. Esta vez pensó que podía colaborar. Sin embargo, una voz lo sorprendió. Quebrar. Con un sonido nítido, la pelota que lanzó se fue volando. La figura que cayó frente a él era de hecho el pelirrojo Sakuragi. ¿Qué? Su atletismo, genial. La reacción también es demasiado rápida. Después de que Sakuragi avivó su pelota, inmediatamente corrió, la recogió e inmediatamente lanzó un ataque rápido. Rápido, asegúrate de bajarlo. Masashi Kawada gritó ansiosamente. Sin embargo, ante el ascenso de Sakuragi, ¿podrán detenerlo? Eso es imposible. Pronto, Sakuragi rompió el cerco del oponente, los mató frente a la cancha, dio tres y dos pasos hacia la línea interior e inmediatamente saltó a la línea de tiros libres. Tan rápido, tan alto. El público presente en el lugar quedó asombrado. En ese momento, Sakuragi hizo una volcada deslizándose contra la canasta en un tiro libre del señor y lo logró. Auge. El fuerte ruido sacudió el estadio varias veces. Su fuerza es realmente demasiado fuerte, en el tiempo anterior, pensaron que el equipo de Xiangbei era así, quien hubiera pensado que se habían perdido a un enemigo más fuerte. Y Zebei miró a este tipo de manera muy complicada. En este momento, su defensa era demasiado buena y usó su fuerte capacidad de rebote para romper el ataque del equipo del Rey de la Montaña. En este momento, el equipo de Xiangbei tiene una ventaja de 19 puntos. Conversión ofensiva y defensiva. Fue el turno de los llamanos de continuar el ataque. Ante el momento del destino de los tres soldados actuales, Kazuse y Fukatsu como su capitán también jugará en este momento, de lo contrario, el juego será difícil. Después de todo, en el partido contra el equipo de Xiangbei, también es posible relajarse en su posición. En ese momento, tomó el balón y directamente quería romper la defensa de Miyagi, pero siempre estaba observando cada movimiento de Sakuragi. Porque se siente muy estresado. Originalmente, todos eran personas muy orgullosas, y cuando ingresó por primera vez al Rey de la Montaña, todos eran jugadores destacados. Capítulo 206 Ataque, Sakuragi Debido a su gran fuerza, los miembros del equipo de Montanquin lo reconocieron y, después de que su superior se graduó, se hizo cargo del estandarte. Después de que Zebei llegó al Rey de la Montaña, la alineación se hizo aún más fuerte. Si no fuera por el ascenso del equipo Xiangbei y la existencia del chico Sakuragi, habrían ganado un cuarto campeonato consecutivo sin precedentes. Sin embargo, ahora es una lástima. Lo que ahora tienen por delante es derrotar a Xiangbei, aunque todavía está muy por detrás, pero todavía hay tiempo, no pueden darse por vencidos. En ese momento, planeaba venir solo. Tiene que ser un modelo para sus compañeros de equipo y es el capitán de los Montanquins. Puaj Kazusei Fukatsu anotó fácilmente el balón después de atravesar a Miyagi, y Miyagi no pudo evitarlo en absoluto. Conversión ofensiva y defensiva. Miyagi rápidamente llevó el balón a la cancha delantera y se lo pasó a Sakuragi, quien pidió el balón adentro. Vamos, Sakuragi. Masashi Kawada dijo fríamente a espaldas de Sakuragi. Eh. Sakuragi sonrió y se giró para disparar. Puaj. Golpear. Su velocidad era rápida, lo que ralentizó a Masashi Kawada un paso más, y Sakuragi lo anotó fácilmente. Abominable. Masashi Kawada solo pudo mirar como la pelota volaba hacia la canasta, su rostro no parecía muy atractivo y este chico de la canción le anotó algunos goles. Este Sakuragi, es demasiado poderoso, puede explotar, puede disparar y es tan preciso, como diablos practicó. Siento que es más que un poco mejor que todos los demás en la sala. El público presente en el lugar empezó a hablar de ello. Aunque hablaron mucho, Zebe miró a Sakuragi con ojos ardientes, cuanto más fuerte era Sakuragi, más motivado estaba. Pronto, fue el turno del ataque del equipo Shano. Cuando Kazufu Katsu llevó el balón a la cancha delantera, inmediatamente se lo pasó a Eiji Sawakita. Su mirada era aguda. El juego ha llegado a este punto, la otra parte todavía está por delante, los jugadores del equipo Xiangwei, no son muy urgentes, todos ya no están ansiosos por atacar. En ese momento, Sakuragi y Zekita se enfrentaron. Debería ser que Zebe lo hizo intencionalmente y pusieron a la defensa a la defensiva mediante la dislocación. Sakuragi, ¿sabes a qué me refiero? Zebe miró a Sakuragi y dijo con los ojos. Por supuesto, vamos. Te daré una oportunidad y me desafiaré. Dijo Sakuragi con una sonrisa. Desvergonzado, espera a que sepa lo bueno que soy, ahora entreno duro todos los días, solo para esperar este momento. Dijo Zebe y con fiereza. Definitivamente no puedes ganarme, ríndete. Juvenil. Sakuragi parecía muy tranquila en ese momento. Si no lo intentas, ¿cómo sabes que no puedo ganarte? Después de eso, Zebe y inmediatamente activó el avance, y después de driblar el balón con una entrepierna, quiso abrirse paso desde el costado de Sakuragi. Sin embargo, la reacción de Sakuragi es muy sensible. Se abrió paso con la pelota y no pudo alejarse un poco de Sakuragi y, al mismo tiempo, también sintió lo poderosa que era el aura de Sakuragi. Su presión hizo que Zebe y frunciera el ceño. Este tipo es realmente poderoso. No importa cuántos avances hizo, cuántas cintas, no pudo atravesar su defensa. A Zebe y le brotó un sudor frío en el corazón. Sin embargo, continuó enredándose con Sakuragi, e inmediatamente, cuando los dos atravesaron la línea interior de tiros libres. Y Zebe y inmediatamente saltó alto. Hizo un tiro y quería cortar puntos de la cabeza de Sakuragi, y su salto y tiro fue muy grande, pensando que podía anotar así sin más. Cuando lanzó la pelota, su corazón se sintió aliviado. En este momento, finalmente puede sumar puntos en la cabeza de Sakuragi, lo cual es muy difícil. Zebe y, realmente me subestimas. Sakuragi dijo fríamente al oído de Zebe. Inmediatamente, pateó y ejerció todas sus fuerzas, luego saltó alto y extendió su mano hacia la pelota lanzada por Zebe. ¿Qué? Zekita vio el rebote de Sakuragi mucho más alto que su bondad. Al ver que Sakuragi estaba a punto de tocar el balón, Zebe y se puso ansioso e inmediatamente les gritó a los jugadores que estaban adentro, asegúrense de agarrar el rebote. Cuando los dos hermanos Kawada escucharon esto, mataron a Akagi. Agarró fácilmente el balón, Mikio lo agarró y lo lanzó. Estallido. Sakuragi no supo cuándo, llegó a la línea interior y avivó el disparo de Mikio. ¿Cómo llegaste tan rápido? Quedaron estupefactos. Ellos desperdiciaron la bola del establo original, pero la defensa de Sakuragi era realmente asfixiante. La pelota salió volando rápidamente. Esta vez, Miyagi mantuvo presionada la pelota, pero Fukatsu Ise y corrió y dejó caer la pelota, y quiso correr y recogerla. Liu Chuan Kaede dio un paso, se acercó y arrebató el balón. Ataque rápido. Rukawa Kaede tomó la delantera, rápidamente corrió al frente, su velocidad aún era muy rápida, y cuando llegó a la cancha delantera, inmediatamente lanzó el balón a la canasta contra dos o tres jugadores al frente. ¿Eh? ¿De nuevo? Inmediatamente, vieron una figura roja ardiente, como un rayo, se precipitó hacia la línea interior, saltó alto y atrapó el balón con una mano. Capítulo 207 El último partido Sakuragi logró el segundo mate, y en este momento tienen 21 puntos de ventaja, faltando tres minutos, por así decirlo, el panorama general está establecido. Sin embargo, en ese momento, mucha gente vio que el rey de la montaña no parecía darse por vencido. Quizás quieran luchar en este juego hasta el final. El juego continúa. El público en el lugar ahora también vio la perseverancia y la fuerza del rey de la montaña, y sin importar cuál fuera el resultado del juego, no podían darse por vencidos. Aunque no se dieron por vencidos, el equipo de Xiangbei seguía siendo feroz. Bajo el liderazgo de Sakuragi, el equipo de Xiangbei era tan imponente como era, mantuvo el marcador firmemente por delante y finalmente sonó el silbato en el campo. El equipo Shonabe derrotó al equipo Shano. Después de ganar, entraron en la batalla por el título y el subcampeonato. A continuación se enfrentarán nuevamente a Ainan, porque Ainan también venció a su oponente y está cerca de la final. Sin embargo, mucha gente se sorprendió al descubrir que ambos equipos eran de la prefectura de Kanagawa. El equipo de la prefectura de Kanagawa es realmente demasiado fuerte. Lo miré y descubrí que, además del equipo de Xiangbei y el equipo de Ainan, hay varios equipos particularmente fuertes. Todos tienen mucha fuerza. Si tan solo la prefectura de Kanagawa tuviera algunas plazas más, podríamos disfrutar de muchos partidos emocionantes. En ese momento, muchos espectadores estaban pensando en ello. Como resultado, muchos de ellos firmaron una petición para aumentar el número de plazas en la prefectura de Kanagawa, y el llamamiento es cada vez más fuerte. Originalmente, la liga de la escuela secundaria trataba de descubrir talentos. De momento, en el vestuario del equipo de Xiangbei. Si tan solo se incrementara. En este caso, vuestras posibilidades serán un poco mayores, Miyagi y Rukawa Kaede, y el siguiente paso dependerá de vosotros dos. Dijo Sakuragi a la ligera. H.M.P.H., no nos subestimes, todavía somos muy poderosos. Cuando Miyagi escuchó esto, inmediatamente lo refutó. Entonces ese es el caso, ¿o qué tal si los destaco a ustedes dos? Estás frente a muchas grandes ganas. Dijo Sakuragi. Olvídalo. Estoy cansado ahora, la próxima temporada. Cuando llegue el momento, debo vencerlo. Miyagi no se atreve a pelear con este tipo. De todos modos, para entonces definitivamente no estará allí, claro, es mejor decir algunas palabras crueles. En este momento, la fuerza de Sakuragi no es fuerte, y su fuerza, para N.B., también debería poder tomar asiento. Después de hablar mucho, se cambiaron de ropa y salieron del salón. Quebrar. Cuando salieron, los reporteros que estaban afuera no pudieron esperar mucho y les dispararon durante un rato, haciendo que todos miraran a Venus. Les hizo sentir que tratar con estos muchachos era más problemático que jugar baloncesto. Sin embargo, también tienen que tratarlos con paciencia hasta que estén satisfechos y se vayan. Sakuragi, tú, niña, puedes. Mitsui miró a Sakuragi muy disgustado, y la mayoría de los reporteros acababan de dispararle a Sakuragi por un tiempo, lo que le dio mucha envidia. De ninguna manera, su actuación es demasiado buena. —Eso es todo, Sakuragi, tienes que tratarme para enmendar mi corazón herido. Repitió Miyagi. Sakuragi los miró a los dos y se quedó realmente sin palabras. —H.M.P.H., no mires quién soy, soy un genio, ustedes dos simplemente se esconden en un rincón y tiemblan. Sakuragi resopló. Mocoso apestoso. Dijeron los dos al unísono. Sin embargo, tampoco se atreven a negar que su fuerza es demasiado fuerte. —Está bien, esta noche vendré, todos vengan conmigo, por nuestra victoria, por nuestro campeón, los llevaré a una gran comida esta noche. Dijo Sakuragi con una sonrisa. —Eso fue lo que dijiste. En ese momento, Sakuragi también hizo una seña a Haruko y los demás, y ellos estuvieron de acuerdo, por lo que siguieron a los jugadores del equipo Shonovei y se fueron de aquí con una sonrisa. Sin embargo, cuando llegó la noche, el rostro de Akaji se oscureció por la ira. Porque descubrió que Haruko tampoco iba a casa, y no quería hacerlo, y también sabía que Haruko debía estar en casa de Sakuragi, lo que lo hacía sentir muy incómodo. Se siente como si algo se hubiera perdido. Próximo. Muchos espectadores acudieron a la dirección deportiva de la prefectura de Kanagawa porque hoy se disputa el primer y segundo puesto de esta competición invernal. En este momento, muchos espectadores están hablando de ello. Este momento, finalmente aquí, me hizo esperar mucho tiempo, así que espero con ansias este juego. No sé qué equipo ganará este juego. ¿Equipo Shonovei? ¿O el equipo de Ainan? HMPH, ¿qué te preocupa? Ganar o perder, estos dos equipos son de nuestra prefectura de Kanagawa, ¿de qué hay que preocuparse? Sin embargo, soy más optimista sobre el equipo de Shonovei, porque su fuerza parece ser más fuerte que la del equipo de Ainan. De momento, en los vestuarios de ambos bandos. El entrenador Anzai todavía dijo una o dos palabras a la ligera y luego dejó de hablar. Muchos jugadores del equipo Shonovei están acostumbrados, pero Akashi todavía tiene que decir que, después de todo, sigue siendo el capitán del equipo Shonovei. Es una batalla por el título y el subcampeonato. Está bien, muchachos, este también es el último partido, espero que puedan vencerlos y ganar la competencia de invierno. Este es mi último partido en la escuela secundaria y no quiero dejar arrepentimientos. Por supuesto, este juego debe ser nuestro. Mitsui también estuvo de acuerdo con las palabras de Akashi. Capítulo 208 El juego comienza. Por el bien de tus sueños, planeo ayudarte a perderlo y el resto del juego te será entregado. Dijo Sakuragi con una sonrisa. Chico abominable, aplástalo. Los jugadores del equipo Shonovei no desaprovecharon esta oportunidad e inmediatamente lucharon contra Sakuragi, pero en realidad no jugaron. ¿Cómo quieres darlo todo? Mitsui y los demás dijeron con saña. Sakuragi miró su mirada que quería comerse a la gente, e inmediatamente tragó saliva e inmediatamente habló. Por supuesto, por el hermano de Aruko, definitivamente lo daré todo, y cuando llegue el momento, ella estará decidida a mí. Akashi originalmente escuchó la primera mitad de la oración y pensó que este tipo era muy bueno, pero en la segunda mitad de la oración, su rostro de repente se oscureció. Prohibirlo. En ese momento, Akashi también se unió a la batalla. Los otros jugadores miraron a algunos de ellos y se echaron a reír. Es posible que una escena así rara vez se vea en el futuro. Cuando ya habían tenido suficiente, de repente se rieron, originalmente todavía estaban muy tristes y la atmósfera ya no era tan deprimida en ese momento. Está bien todos, subamos. Nuestro objetivo es ser campeones. Dijo Sakuragi en voz alta. Campeón. Todos en el equipo de Xiangbei gritaron al unísono. Vestidor al otro lado. Comparado con el equipo de Xiangbei, el ambiente en el equipo de Ainan en este momento parece muy aburrido y parece que le tienen mucho cariño al campeón de esta competición de invierno. En ese momento, el entrenador arrogante les dijo a todos en el equipo de Ainan. Todos, la fuerza del equipo de Xiangbei es muy fuerte, lo supe cuando los vi jugar en la Bodo Business University, así que mi única ventaja en este momento es el puesto vacante. Mu Shenyi, esto depende de qué tan bien luches. Comprendido. Mu Esquire asintió. Aunque solían ser campeones siempre en la prefectura de Kanagawa, les resultó difícil probar el sabor de los campeones después de que nacieron en el equipo Shonovei. Además, esta también es la última vez que jugará en la competición de invierno, por lo que debe darlo todo en este juego pase lo que pase, sin arrepentimientos. Matsumoto, este juego todavía es necesario, vamos. El alto entrenador miró a Matsumoto y dijo. Bien. Lo daré todo. De hecho, no necesitaba decir que él mismo quería derrotar al equipo de Xiangbei, y fueron ellos quienes le permitieron transferirse a este equipo de Ainan. De lo contrario, aún podría quedarse en Mountain King. Por eso, en este juego, su resentimiento también es muy grande. Ir. El equipo de Ainan también salió del vestuario y llegó al estadio con gran ímpetu. Al mismo tiempo, el equipo de Xiangbei también salió y, después de mirar con la mirada, inmediatamente aparecieron ráfagas de chispas. Pasa en un instante. Cuando aparecieron los dos equipos, el público aplaudió. El impulso de los dos equipos es bueno, creo que el partido será muy emocionante. De hecho, pero soy más optimista sobre el equipo de Xiangbei, después de todo, pueden derrotar al rey de la montaña, luego, para el equipo de Ainan, también pueden ser derrotados. El público presente en el lugar empezó a hablar de ello. Y los jugadores del equipo Yamano se sintieron avergonzados después de escuchar su conversación. Esto hizo que los jugadores de los otros equipos se regodearan. De vuelta a la cancha. De momento, ambos equipos calentaron y tras unos minutos regresaron al banquillo para descansar, esperando el inicio del partido. Sonar. El árbitro pitó y todos los jugadores de ambos bandos regresaron al terreno de juego. Equipo Xiangbei. Centro. Takeshi Akagi, ala pivote. Anamichi Sakuragi, alero pequeño. Kaderukawa, escolta. Toshi Mitsui, pase. Ryota Miyagi. Equipo de Ainan. Centro. Kazuma Takasago, ala pivote. Masamuto, alero. Matsumoto, escolta. Ichiro Shinso, pase. Shinichi Makimaki. En ese momento, todos los jugadores de ambos lados llegaron a sus respectivas posiciones. Miyagi. ¿Vienes a protegerte de mí? Makimiro a Miyagi frente a él, parecía sorprendido, pensó que era Sakuragi quien lo defendía, lo que lo hizo parecer un poco decepcionado. H.M.P.H., mi fuerza también ha mejorado mucho, vamos. Miyagi estaba muy descontento con las palabras de Mushinichi. Está bien. Mushinichi dejó de hablar, pero sus ojos parecían un poco sombríos, lo que hizo que Miyagi suspirara en su corazón, esto es un problema. Inmediatamente, también se sorprendió mentalmente, ¿a quién le tenía miedo? En ese momento, todos ya no hablaban, pero sus expresiones eran muy serias y todos se miraron fijamente, porque esta era la batalla decisiva final. Sonar. Cuando sonó el silbato, el árbitro llevó el balón al círculo central, mientras los dos centros, Akagi y Takasago, estaban uno frente al otro. Están esperando que el árbitro lance el balón. El árbitro también fue prolijo y rápidamente le lanzó el balón en la mano. Los dos saltaron inmediatamente. Sin embargo, el rebote de Akagi fue obviamente más alto que el de Takasago, y fue el primero en apuntar el balón y dispararlo al costado del equipo Shonomei, y Miyagi le arrebató el balón. Ataque rápido. Miyagi inmediatamente corrió a la cancha delantera con el balón, y la velocidad fue incluso más rápida que la original. Capítulo 209 Confrontación feroz Pronto, Miyagi entró en la cancha delantera, e inmediatamente perdió ante Sakuragi por dentro, se dio la vuelta, rompió la defensa de Muto y anotó una bandeja. El equipo de Xiangbei anotó primero. ¿Este tipo va a atacar en primer lugar? Tan pronto como Maki miró a Sakuragi, quien anotó una bandeja, dijo a la ligera. En ese momento, rápidamente llevó el balón a la cancha delantera, miró a Miyagi al frente y corrió en un instante, regateando detrás del balón. La razón por la que Maki tuvo que driblar el balón sobre su espalda fue porque la mano de Miyagi casi rompe el balón de Maki Shinichi. Uf. Buen riesgo. Maki Shinichi rápidamente se abrió paso hacia la línea interior y Sakuragi tuvo que subir para compensarlo. Sin embargo, no parecía tener la intención de enfrentarse a Rain Sakuragi, e inmediatamente le pasó el balón a Muto, quien inmediatamente disparó rápidamente y acertó. Los dos lados están atados. Je, Mushenri, no quiso luchar contra sí mismo. Sakuragi sonrió levemente. Conversión ofensiva y defensiva. Pronto, Miyagi llevó el balón al frente, controló constantemente el balón, no dejó que Mushen tuviera la más mínima posibilidad de robar, e inmediatamente se abrió paso. Su velocidad no es en vano, aunque Mushenri es rápido, pero Miyagi todavía lo arroja un poco lejos y solo puede seguir de cerca. Tal situación hizo que muchos antiguos espectadores no pudieran evitar suspirar. Al principio, en su primer juego, Miyagi quería romper la defensa de Maki Shinichi, lo cual era casi imposible, pero ahora que lo logró, demuestra que su fuerza ha ido mejorando. En ese momento, después de que Miyagi atravesó la línea interior, fue bloqueado por la otra parte y se lo pasó a la mano de Akagi en un segundo. ¡Ey! Saltó bruscamente, enfrentándose a Takasago, y cortó con una mano. ¡Auge! El gran ruido dejó atónito al público por un momento y hubo una cálida ovación. Akagi también anotó. Su fuerza también está mejorando y es más dominante que antes. ¿Y has oído? Su partido también es el último, pero parece haber sido reclutado por la universidad. No es de extrañar, su fuerza es realmente cierta. Luego, fue el turno de atacar del equipo de Ainan. Mushenji dribló lentamente el balón hacia la cancha delantera, y los otros cuatro buscaban sus posiciones, compitiendo con los otros jugadores del equipo de Xiangbei por posiciones ventajosas. Y a Muto le duele la cabeza. Debido a que era Sakuragi quien estaba en su contra, este terrible oponente, se estaba quedando atrás en todas partes cuando competía por la posición con Sakuragi. En este momento, Mushen pasó el balón a la mano de la línea interior Takasago. Quería vencer a Akagi con fuerza, pero Akagi lo aplastó hasta la muerte, y no tuvo más remedio que pasarle el pase a Maki Shinichi nuevamente, e inmediatamente anotó con un tiro en salto. Los dos bandos volvieron a empatar. La altura es una lesión dura, aunque Miyagi ha mejorado, pero aún no puede evitar que Mushenichi, lo único que puede hacer es rezar para que no entre, y también terminar con sus compañeros. El equipo de Ainan es realmente fuerte. Sakuragi murmuró en su corazón. Entonces, el equipo de Xiangbei atacó. Miyagi pasó el balón a las manos de Sakuragi nuevamente, y él se dio la vuelta y eliminó la defensa de Muto, e inmediatamente saltó, al igual que Maki Shinichi, saltó. ¿Este niño, no lo hiciste a propósito? Tan pronto como Maki miró los movimientos de Sakuragi, se sintió similar a él. Poco después de que Maki llevara el balón a la cancha delantera, se lo pasó a Muto. Muto, adelante. Y Muto no parece entender por qué Maki Shinichi le pasó el balón, en su conciencia, le es imposible conseguir el balón. Porque era Sakuragi, este tipo pervertido. En ese momento, después de recibir el balón, de repente se quedó aturdido, lo que hizo que el entrenador de cabeza alta debajo del campo lo regañara enojado. Muto, entonces ataca o pasa el balón. Sin embargo, cuando reaccionó, descubrió que faltaba la pelota que tenía en la mano, solo escuchó un sonido de pop y la pelota se rompió. ¿Qué? Se giró y vio la pelota en la mano de Sakuragi. Cuando juegas, todavía tienes que concentrarte un poco. De lo contrario, no tendrás suerte. Después de decir esto, Sakuragi rápidamente corrió hacia adelante con el balón, evitando a muchos otros defensores del equipo de Ainan en el camino. En este momento, ya había llegado a la cancha delantera y solo Mushenji quedaba al frente. Vamos. Sakuragi, es hora de terminar. Dijo Mushenji seriamente. En realidad, pero todavía no puedes impedirme, mira. La voz de Sakuragi era muy tranquila y no era obvio si era una expresión feliz o triste, pero su velocidad era demasiado rápida e imponente. Y Maki abrió su musculoso matón, tratando de detener a Sakuragi. Quería competir con Sakuragi en fuerza. Sin embargo, cuando tocó el cuerpo de Sakuragi, fue como una pared, lo que sobresaltó su corazón, pero aún así se enredó ferozmente con Sakuragi. Bang, bang. Sakuragi golpeó a Maki varias veces, luego se giró bruscamente, dio un paso atrás y de repente disparó rápidamente. ¿Qué? Mushenji estaba conmocionado en su corazón en este momento, cuando aprendió las habilidades de acción para disparar. ¡Puaj! Golpear. Sakuragi anotó dos puntos. Mushenji, no puedes impedirme, ya que puedo entrar una vez, puedo entrar la segunda vez, pero no te desánimes, de lo contrario no terminaré. Capítulo 210 un diente por diente. Chico abominable, no seas orgulloso, luego anotaré. Dijo Mushenji seriamente. Buen baile, Sakuragi. Los otros jugadores del equipo Shonabe y le dijeron a Sakuragi que también vieron las habilidades de tiro de Sakuragi por primera vez hace un momento, lo cual es realmente muy bueno. ¡Protégete a la pelota! Dijo Sakuragi con una sonrisa. Y tan pronto como Mushen miró al imponente equipo de Xiangmei, también bebió en voz alta. ¡Ataque! Está lleno de espíritu de lucha en este momento, cuanto más fuerte es el oponente, más interesado está en pelear y hace todo lo posible para pelear, entonces no importa si gana o pierde. Mushenji rápidamente llevó el balón a la cancha delantera, rompió directamente la defensa de Miyagi y rápidamente entró al interior. Este hombre de mediana edad es demasiado fuerte. Miyagi murmuró en su corazón. Aunque su velocidad es rápida, todavía no es suficiente para este tipo y su fuerza es mucho peor que la de Faun Shenji. En ese momento, tan pronto como Maki se abrió paso cerca de la línea de tiros libres, Sakuragi abandonó a sus defensores y lo compensó. Miyagi inmediatamente llegó al lado de Muto y se puso a la espera. Y Maki, Shinichi y Sakuragi volvieron a enfrentarse. No dijeron nada y Mushenji comenzó a lidiar con él, pero cuanto más peleaba, más presión se volvía Mushenji. La defensa de Sakuragi puede ser demasiado fuerte. Estaba constantemente regateando y abriéndose paso, pero nunca tuvo la oportunidad de hacerlo. Tiempo, poco a poco, cuando aún quedaban unos minutos, le pasó el balón violentamente a Shinso Ichiro, quien inmediatamente golpeó. ¡Puaj! Golpear. Tuvo buenas sensaciones y anotó un triple en su primer tiro. Sí, a Shen. Mushenji le chocó los cinco. Inmediatamente, rápidamente volvieron a la defensa, porque el contraataque del equipo de Xiangbei fue muy rápido. Abominable. Mitsui Shou estaba muy molesto, de hecho le dio a la otra parte la oportunidad de disparar tres puntos y también anotó, e inmediatamente se molestó mucho. Mitsui. Sakuragi le guiñó un ojo a Mitsui y él se dio cuenta. Luego, fue el turno del ataque del equipo de Xiangbei. Miyagi le pasó el balón a Sakuragi y, después de recibir el balón adentro, lo llevó hasta la línea de tres puntos y él y Mitsui se cubrieron entre sí. Forman una desalineación. Mitsui estaba frente a la defensa de Muto en ese momento, se balanceó, se movió hacia un lado, disparó, su postura seguía siendo tan estándar. ¡Puaj! Golpe de tres puntos. Mitsui anotó un triple. Mitsui, eso es lo que voy a hacer. Dijo Miyagi con una sonrisa. Sin embargo, el gol de Mitsui hizo que Shinsu Ichiro frunciera el ceño, no esperaba que el contraataque del equipo Shonobi ya notara tan rápido. Conversión ofensiva y defensiva. Maki rápidamente llevó el balón al frente, pero después de atravesar a Miyagi, Sakuragi todavía lo defendía, y cuando intentó pasar el balón a Agami, descubrió que Mitsui lo defendía firmemente. Pelota. En ese momento, sonó una voz. Maki rápidamente le lanzó el balón a Matsumoto, conocía la fuerza de Matsumoto, también era un jugador As, y cuando recibió el balón, rápidamente se abrió paso. Y Rukawa Kaede ha estado defendiéndolo, formando una situación con Akagi Preparation en el interior. Sin embargo, antes de que pudiera formar un cerco, lanzó un pequeño tiro y lo arrojó. ¡Puaj! Golpear. Aunque el equipo de Xiangbei ya notó, el equipo de Aina no fue débil. En estas rondas, ambos lados muerden el marcador con fuerza, sin darle al otro lado ninguna posibilidad de estirar el marcador. Interesante. Sakuragi de repente se rió. Y los jugadores del equipo Xiangbei miraron la sonrisa de Sakuragi e inmediatamente relajaron sus corazones, mientras este tipo esté allí, definitivamente no perderán. Sin embargo, todavía no se atrevieron a relajarse. Después de todo, el marcador entre los dos equipos sigue siendo un empate y su ventaja es que el balón todavía está en sus manos. En ese momento, los jugadores del equipo Mountain King se quedaron sin palabras. Debido a que vieron a Matsumoto, él realmente sonrió. Antes, rara vez veía el lado sonriente de Matsumoto, lo que los hizo reflexionar a fondo. Si lo estaban haciendo bien o mal. En ese momento, el equipo de Xiangbei atacó. Miyagi rápidamente le pasó el balón a Sakuragi por el lado interior. Y sigue siendo Muto quien lo defiende, no hay manera, él también juega de ala pivot, y en este momento el equipo de Ainan está en la posición de ala pivot, pero es un poco peor. Después de que Sakuragi tomó el balón, una esquiva rompió su defensa, lo que lo hizo sentir muy relajado y fácilmente mató el interior. Sin embargo, quedó atrapado en la trampa de Musirnichi y Takasago. El equipo de Ainan pudo envolver a Sakuragi con los dos, y Sakuragi no fue codicioso y le pasó el balón directamente a Miyagi en el exterior. Levantó la mano y la lanzó. ¡Cuaj! Golpear. Había estado practicando mucho tiro durante mucho tiempo en el verano, pero los resultados seguían siendo buenos. En ese momento, pensó Musenji en su corazón. Este tipo no parece querer enfrentarse a ellos, pero tienen que hacerlo, por lo que solo pueden rezar para que los otros jugadores del equipo de Xiangbei no puedan disparar. La próxima vez. El equipo de Ainan atacó directamente al equipo de Xiangbei. El capítulo 211 continúa el ataque. El equipo de Ainan confió en el juego general y golpeó constantemente la pelota. Y el equipo Shonovei fue planeado por Sakuragi, todos podían anotar y no estaban muy cansados de jugar, por lo que la tasa de aciertos era bastante alta. Primero, Kaderukawa rompió rápidamente la defensa de Matsumoto, golpeó la línea interior, lanzó un tiro, luego Mitsui, encaró a su oponente e inmediato. Inmediatamente lanzó la pelota icónica, y luego Akagi, recibió un segundo pase de Sakuragi, se giró y hundió con éxito. Sus diversos métodos ofensivos hicieron que el equipo de Ainan se sintiera muy incómodo. Defendiéndose contra esto, y no pudieron evitarlo, tuvieron que atacar al equipo de Xiangbei, afortunadamente, su tasa de aciertos aún era buena. Y Musenji también tiene mucha suerte. Sus habilidades de tiro que perfeccionó durante el verano hicieron que el juego fuera aún más intenso. En ese momento, la primera mitad del juego había terminado en su feroz enfrentamiento, pero cuando vieron el marcador en el marcador, de repente se deprimieron un poco. Sin embargo, sus expresiones siguieron siendo las mismas, pero se volvieron más feroces. Llegaron a su banco con rostro sombrío. Está bien, ustedes jugaron bien, según nuestra alineación, parece que no hay mucho disuasivo para el equipo de Xiangbei, pero tienen que hacer lo mejor que puedan. Dijo el entrenador alto. Asegúrate de animar en la segunda mitad. Sí, entrenador. Del otro lado, el banquillo del equipo de Xiangbei. Todos los jugadores se sintieron muy relajados y todos jugaron bien en la primera parte. Con el tándem de Sakuragi, su ataque parecía más fácil. Todos ustedes hicieron un buen trabajo, Sakuragi, hicieron un buen trabajo, si quieren ir a los Estados Unidos en el futuro, deben conservar este corazón en tándem. Sakuragi escuchó esto y ya sintió. Se identificó con las palabras del entrenador Anzai. Ay, es una lástima para el equipo de Ainan. Su fuerza es buena, pero el equipo de Xiangbei es más fuerte y pueden jugar así, lo cual ya es muy bueno. Sí. El equipo de Xiangbei es demasiado fuerte. El récord anterior del equipo de Ainan fue muy bueno en la prefectura de Kanagawa, pero este año ha batido muchos récords y parece que el exrey ha llegado gradualmente a su fin. Y Maki Shinichi, pasó a un segundo plano y lo reemplazó con Sakuragi a Namichi, este recién llegado es demasiado fuerte. Todos los fanáticos en la escena estaban discutiendo después de verlos jugar. El entretiempo siempre es rápido. Ambos equipos vuelven a los terrenos de juego y su plantilla sigue siendo la misma. Debido a que su banco es inútil y el juego es muy importante ahora, es descuidado, por lo que ambos lados son cautelosos. El balón es propiedad del equipo Xiangbei. Miyagi rápidamente llevó el balón a la cancha delantera y se lo pasó a Sakuragi, que estaba mirando el interior. Sin embargo, cuando Sakuragi recibió el balón, fue defendido por Makaki y Matsumoto, y uno tras otro, atrapó un ki. Después de cambiar al anterior, Sakuragi ya los había desechado. Sin la menor vacilación, le pasó el balón a Rukawa Kaede por fuera y, tras atraparlo, disparó rápidamente. ¡Puaj! Golpear. Kaede Rukawa disparó un tiro de media distancia. En este momento, el equipo de Xiangbei ha reducido la diferencia de puntos a 12 puntos, aunque no es mucho, pero para el equipo de Ainan, la diferencia de puntos es difícil de perseguir. Chico abominable. Matsumoto miró la espalda de Rukawa Kaede y lo regañó ferozmente. Todos en el equipo de Xiangbei parecen disparar, mientras haya espacio, el 100% acertará en la canasta. Y el entrenador altivo que dio a luz estrechó el abanico que tenía en la mano y murmuró. Todos en el equipo de Xiangbei han mejorado mucho, parece que hay una persona super fuerte en el equipo, pero es diferente y la mentalidad se mantiene muy bien. Kiyota, continúa. Fortalece la potencia de fuego. Sí. Sonar. El árbitro en el lugar gritó que el equipo de Ainan fue sustituido y Kiyota Nobunaga reemplazó a Mutomasa. No tiene forma de hacerlo ahora, después de que reemplazaron a Kiyota, tienen más tiradores en el campo y Takasa o en el interior puede hacerlo. En los últimos meses, la habilidad de Kintian también ha mejorado mucho, no está tan rizado y parece muy tranquilo en este momento. Luego, fue el turno de atacar del equipo de Ainan. Miyagi todavía no pudo evitar al jugador contrario, por lo que Kiyota se abrió paso sin problemas e inmediatamente saltó. ¡Cuaj! Golpear. Su tiro esta vez fue demasiado fácil. ¡Pobre de mí! Miyagi suspiró tranquilamente, su altura era de hecho una herida grave, lo que lo dejó un poco indefenso. No, nunca me rendiré, ya que no puedo evitarlo, pero todavía tengo un ataque. Inmediatamente, llegó la pelota y el rayo a la cancha delantera, usando su velocidad, también rompió la defensa de Kiyota y entró por el interior. Hizo un tiro. ¡Cuaj! Golpear. Ahora que el equipo de Xiangbei les lleva 12 puntos de ventaja, bajo esta presión, los jugadores del equipo de Ainan parecen estar un poco ansiosos. Tan pronto como Maki recibió el balón, Sakuragi inmediatamente dio un paso adelante para defender. Para Maki Shinichi, solo Sakuragi puede defender a este tipo. Tan pronto como Maki vio a Sakuragi, intentó abrirse paso varias veces, pero todas lo bloquearon. Pasó el balón a las manos de Kiyota, quien se balanceó de un lado a otro e inmediatamente rompió con el balón. Estallido. Miyagi no supo cuándo, pero extendió la mano y rompió la pelota que había atravesado. Capítulo 212 Quintian se sorprendió, en realidad estaba destrozado y todavía era este pequeño, fue descuidado e inmediatamente lo persiguió. Miyagi vio al tipo persiguiéndolo e inmediatamente pasó el balón a las manos de Sakuragi al frente. Inmediatamente se estrelló. Bien hecho. Con la violenta hebilla de Sakuragi, los fanáticos en la escena exclamaron. Este chico se está volviendo cada vez más fuerte, no puedo creer que haya una persona tan fuerte en la escuela secundaria. Antes era posible verlo en algunas universidades, pero no esperaba verlo aquí. Es asombroso. Por el momento, el equipo de Ainan está catorce por detrás. En este momento, no se dieron por vencidos, todos parecían serios, aunque el equipo de Xiangbe era muy poderoso, pero aún así se negaron a darse por vencidos. Más tarde, en un ataque, Quillota rompió violentamente la defensa de Miyagi y entró en la línea interior. Inmediatamente dispara rápidamente y quieres devolver uno. Quillota, ten cuidado. Esto hizo que la voz lo abrumara un poco, pero aún así lanzó la pelota. Estallido. La pelota fue desplegada por un matón, y rápidamente corrió para recogerla, y Quillota vio un número 10 rojo intenso. Este tipo otra vez. Rugió de mala gana en su corazón. Una vez, también fue una persona que pensaba que era un genio y quería desempeñarse mejor en esta competencia, pero había una persona que era varias veces más fuerte que él. Si está en tercer grado, está bien, se siente un poco mejor en su corazón, pero la otra parte es sólo de primer grado, lo que daña demasiado su autoestima. Una vez escuchó a Amu decir que se iba a los Estados Unidos y todavía estaba feliz en su corazón. Sin embargo, después de pensarlo por un tiempo, cuanto más pensaba en ello, más equivocado se volvía, y en realidad tenía miedo de los desafíos, lo cual era realmente inmerecido. Por el momento, quería alcanzar el ritmo de Sakuragi, pero su velocidad en realidad no era la misma que la de él, y sólo podía verlo triunfar. Sakuragi estaba lleno de potencia de fuego y no le dio ninguna esperanza al equipo de Ainan. En las siguientes rondas, su actuación fue desesperada. Fuera del campo, después de que el jefe superior del equipo de Ainan enseñara la situación de sus propios jugadores, inmediatamente pidió un tiempo muerto con impotencia. Unos minutos después de la segunda mitad, el equipo de Xiangbei los echó de menos. Ahora están 22 puntos por detrás. Por desgracia, es una lástima, aunque el equipo de Ainan sigue siendo muy fuerte, no son oponentes del equipo de Xiangbei en absoluto. Es sólo que es una pena. Pero afortunadamente, ellos son nuestro equipo de Kanagawa, gane o pierda nuestro Kanagawa, entonces no hay nada que hacer. Pero ganar un campeonato es el sueño de todo equipo. Los fans en el lugar estaban hablando de ello. La pausa pronto terminó. Los jugadores de ambos lados regresaron al campo nuevamente, pero los rostros de los jugadores de ambos lados eran diferentes y el equipo de Ainan lucía particularmente serio. Y el equipo de Xiangbei realmente parecía relajado. Después de todo, ahora están 22 puntos por delante de Ainan y hay grandes esperanzas de ganar. El equipo de Ainan todavía está a tantos puntos por detrás que todavía se niegan a darse por vencidos. Mitsui dijo con una sonrisa. Su calidad mental no es comparable a la de la gente común, y el rey Ainan ha penetrado profundamente en los corazones de cada uno de sus jugadores. Miyagi continuó. En ese caso, derrotemos completamente al equipo de Ainan. Sakuragi miró a los dos chicos y dijo en voz baja. Bien. No sé si la voz de Sakuragi era un poco fuerte, pero en realidad dejó que Maki y los demás la escucharan, e inmediatamente emitieron un suspiro agudo. No es tan fácil vencernos. Es decir, somos el rey de Ainan, ¿cómo podemos admitir fácilmente la derrota? Sakuragi, vamos. Mu Shenji y el resto del equipo de Ainan inmediatamente miraron fríamente a Sakuragi. Su aliento hizo que los jugadores del equipo Xiangbei desconfiaran en sus corazones, y sus sonrisas se retractaron lentamente, reemplazadas por una atmósfera seria. El equipo de Ainan no es un equipo débil. De momento, es el balón del equipo de Ainan. Maki rápidamente llevó el balón a la cancha delantera para enfrentar la defensa de Sakuragi. Las dos cartas de triunfo vuelven a estar en guerra juntas. Mu Shenji, vamos. Sakuragi miró fijamente a Maki Shinichi e hizo un gesto desafiante. Bien. Tan pronto como terminó de hablar, instantáneamente luchó con Sakuragi con la pelota, y constantemente se abrió paso con movimientos falsos, pero Sakuragi los disolvió uno por uno. Bang, bang. La pelota golpeó el suelo con tanta fuerza que los demás jugadores pudieron sentir el sonido de su feroz choque, si fueran ellos, ¿podrían hacerlo? El árbitro pareció dudar un poco, pero aún así no hizo sonar el silbato. Porque en el pasado era imposible encontrar una escena en la escuela secundaria, e incluso en la universidad era raro, pero ahora realmente la vi. Así que dejó de denunciar la situación. En ese momento, Maki Shinichi le hizo sentir una presión sin precedentes en el duelo con Sakuragi, más fuerte que Mike al frente, pero aún así parecía muy feliz, tal vez este sea el destino del rey. Este sentimiento lo emocionó mucho y el juego tenía que ser así para ser un desafío. Mui Shinichi, ¿estás seguro de que quieres distraerte? Cuando Sakuragi estaba a punto de romper la pelota en un instante, dijo esta frase con frialdad. Capítulo 213 Ganó el campeonato. Maki se sorprendió en su corazón y rápidamente esquivó la mano de Sakuragi con el balón en su entrepierna, acelerando instantáneamente y evitando la defensa de Sakuragi. Está bien, Anu. Es tan guapo. Muchos jugadores del equipo de Ainan aplaudieron después de ver a Maki pasar la defensa de Sakuragi. Pero no han sido felices por mucho tiempo. Originalmente, solo quería romper la pelota de Mushenji y mantuvo un pequeño movimiento hacia adelante, y después de que Mushenji pasó corriendo junto a él, reaccionó. ¿Crees que así es como puedes pasarme? Después de decir esto, instantáneamente alcanzó a Mushenji. Extendiendo la mano de nuevo, esta vez rompiendo su pelota. Estallido. La pelota pronto voló hacia la mano de Akagi al frente. Después de que Akagi recibió el balón, inmediatamente pasó el balón a las manos de Rukawa Kaede, quien corría salvajemente al frente, e inmediatamente atacó con el balón. Aunque Matsumoto defendió al frente, Kaede Rukawa le pasó el balón a Mitsui por el costado. Pero... acertó un triple. ¡Cuaj! Hueco en la red. Muchos jugadores del equipo Xiangbei asintieron inmediatamente cuando vieron la reacción de Liu Chuanfeng. Al menos pasará el balón. En ese momento, Maki se acercó lentamente a Sakuragi. Sakuragi, eres fuerte, pero te derrotaré. ¿En realidad? Pero aunque has mejorado, pero eres un poco peor que yo, déjame ver cómo me derrotaste. Dijo Sakuragi a la ligera. Como desees. Tan pronto como Mushenji dijo esto, regresó a su backfield. Porque entonces es su posesión. Pronto, Mueskire regresó y su expresión en ese momento era muy seria. En este estado, Sakuragi también es difícil de robar y solo puede usar su cuerpo para rodear a Maki y liberar una fuerte presión sobre él. ¡Bang, bang! Mushenji siguió controlando el balón, miró a sus compañeros de equipo, miró al equipo de Xiangbei y todos sus jugadores miraban desde un lado. Por el momento, solo puede confiar en sí mismo. ¡Uf! Maki respiró hondo y luego se congeló, rápidamente rompió con la pelota e inmediatamente saltó, y Sakuragi también. Justo después de levantar la pelota, su mano llegó, pero inmediatamente la bajó, esquivó con éxito la mano de Sakuragi, levantó la pelota nuevamente y la lanzó. Amu pensó que este gol definitivamente marcaría. Estallido. Pero el sonido que siguió lo confundió. Porque el otro bateador golpeó la pelota. Cuando vio claramente quién era esa mano, se sorprendió. Akagi. Recogió el balón de Miyagi al frente y se lo pasó a Rukabakaede nuevamente, corrió todo el camino e inmediatamente hizo una hermosa volcada. Atrajo a su fangirl, gritó. De hecho, Rukabakaede es muy adecuado para jugar con viento de cola, y cuando el equipo de Xiangbei es muy fluido, juega con más fluidez y su técnica sigue siendo muy fuerte. La puntuación es cada vez mayor. Esto hizo que los jugadores del equipo de Ainan se sintieran muy avergonzados. Desde el comienzo de la segunda mitad, el equipo de Xiangbei ha mantenido la tendencia de la primera mitad y su tasa de éxito es mayor que la del equipo de Ainan. Muchas audiencias en vivo lo han visto. En este juego, el equipo de Xiangbei va a ganar y no hay suspenso. Aunque, en el siguiente juego, el equipo de Ainan todavía se esforzó por alcanzar el marcador, pero nunca lo alcanzó, y el equipo de Xiangbei mantuvo una diferencia de puntos de unos 20 puntos bajo el liderazgo de Sakuragi. Hasta que suene el silbato de todo el estadio, el partido habrá terminado. Con una diferencia de 28 puntos, el equipo de Xiangbei finalmente derrotó al equipo de Ainan y ganó el campeonato de invierno. Jaja, ganamos, somos los campeones de la competición de invierno. El equipo de Xiangbei estaba particularmente emocionado después de ganar contra el equipo de Ainan. El público les dio un cálido aplauso y su actuación fue realmente demasiado buena, especialmente el niño con el pelo hacia atrás. En este momento, aunque el equipo de Ainan no está muy dispuesto, no hay manera, han hecho lo mejor que pueden. Sakuragi, felicidades. Dijo Maki mientras se acercaba a Sakuragi. Gracias, ustedes no son humanos, creo que ganarán la próxima vez. Dijo Sakuragi con una sonrisa. Pobre de mí. Este año es mi última esperanza, no lo esperaba, ni me arrepiento, ingresaré a la universidad el próximo año y no tendré la oportunidad de pelear contigo. Dijo Mushen con un suspiro. Y sabía que después de esto, Sakuragi se iría a los Estados Unidos, y sentía mucha envidia. Habrá una oportunidad de luchar. Sakuragi respondió a la pregunta, lo que dejó a Maki Esquire desconcertado por un momento, y de repente se echó a reír. Quizás, si trabaja un poco más duro en el futuro, también sea posible, y por un tiempo, su corazón originalmente frustrado volvió a arder. Después del concurso solo queda entregar los premios. Sin duda el jugador más valioso en este tiempo no es otro que Sakuragi Anamichi del equipo Shonovei. El mejor recién llegado fue para Kaede Rukawa del equipo Shonovei. El mejor equipo. Centro. Takeshi Akagi, ala pivote. Anamichi Sakuragi, alero pequeño. Eiji Sawakita, escolta. Mitsui Shou, base. Shinichi Makaki. A juzgar por este premio, el equipo de Shonovei aún ganó el mejor. Entre estas alineaciones, el equipo de Shonovei ha logrado un gran éxito y tiene la mayor cantidad de personas seleccionadas el invierno en el país. En su lugar todavía es un poco frío, pero aquí también hay una bonita vista que hace que la gente se sienta muy cómoda. Bajo la tenue luz del sol, todos se sienten como una brisa primaveral. ¡Uf! Sakuragi negó con la cabeza en este momento, ayer estaba borracho por el equipo de Xiangbe y otras personas. Es realmente incómodo. Giró la cabeza y miró a Haruko junto a él, que todavía estaba dormida. Su rostro es particularmente encantador. Esto hizo que Sakuragi viera su apariencia, y ella fue un poco impulsiva al querer quedarse, pero él no pudo hacerlo, todavía había una meta que anhelaba en la distancia. ¿Cómo puede quedarse? Solo puede ir allí y trabajar duro durante uno o dos años. Es 1994 y muchos jugadores de la generación dorada del 96 aún no han llegado a Lamba. En ese momento, habrá enemigos fuertes por todas partes. Y para seguir su propio ritmo aún queda mucho camino por recorrer, y no sé qué más le espera. Chirrido. Sakuragi despertó a Haruko que estaba dormida. Sakuragi, estás despierta. Bueno, Haruko, tú también estás despierta, levántate. Salimos a comer algo. Bueno. Después de unos momentos, los dos salieron. Sakuragi, lo que hay aquí es delicioso. Es decir, es uno de los mejores restaurantes del país insular. Cuando los dos terminaron de comer, Sakuragi le compró muchas cosas, para que Haruko tuviera un nuevo regalo de pies a cabeza. Sakuragi, compraste demasiado. Haruko se angustió un poco cuando vio que Sakuragi en realidad se había comprado tantas cosas. Porque todas las cosas que compra son las más caras. Está bien, mientras te guste, no tengo nada que hacer. Dijo Sakuragi con una sonrisa. De hecho, Haruko sabía que era Sakuragi quien se había preparado para darse un poco de calidez, pero no era necesario, en su corazón, nada podía compararse con el de Sakuragi. Pobre de mí. Suspiró, aunque no dejaría que Sakuragi se quedara, porque él todavía tenía sueños y aún faltaba un largo camino por recorrer. Espérala aquí. Pronto, Sakuragi envió a Haruko a casa, y él dio media vuelta y abandonó el lugar, caminando en dirección al entrenador Anzai. Ha pasado mucho tiempo desde que vino a este mundo. Esto le hizo suspirar de emoción. Además, se irá de aquí pronto y hay muchas cosas que debe hacer. En su vida anterior también tuvo un sueño, y lo que soñaba era ir a Estados Unidos, la meca del baloncesto, en Lamba. Pronto llegó a la casa del entrenador Anzai. Sakuragi, finalmente estás aquí. El entrenador Anzai parecía estar esperándolo en un viaje especial, y luego de verlo venir parecía muy tranquilo. Entrenador. Dijo Sakuragi cortésmente. Sakuragi, estás lista para ir a los Estados Unidos. Me siento muy aliviado de que tu fuerza actual pueda afianzarse en Lamba. Gracias. Tu fuerza está bien, pero debes prestar atención al hecho de que en Estados Unidos es un mundo donde se respeta la fuerza, siempre que el puño sea grande, se ganará el respeto de los demás. El entrenador Anzai miró a Sakuragi y dijo en voz baja. Lo haré. Entrenador, estoy listo, alguien de allí también se comunicará conmigo, cuando llegue el momento iré a estudiar, tenga la seguridad. Sakuragi recordó algo y dijo de inmediato. Entrenador Anzai, hay otra cosa que me preocupa. Estás hablando de Rukawa Kaede. Solo ve, le diré a Rukawa Fen, su fuerza no es suficiente para ir allí y desarrollarse. Dijo el entrenador Anzai. MMM. Sakuragi asintió. En la impresión de Sakuragi, el progreso de Rukawa Kaede es realmente muy rápido, pero no es suficiente para ir a los Estados Unidos, si va, se desperdiciará. No quería ver a una persona muy parentosa en vano y perdió la confianza de esta manera. Adiós, entrenador. Sakuragi rechazó el banquete del entrenador Anzai y abandonó el lugar. Caminaba solo por este sencillo camino, pensando constantemente en el problema, y de repente había una persona esperándolo frente a él. Lleva una pelota de baloncesto a la espalda y anda en bicicleta. ¿Rukawa Kaede? Inmediatamente, se acercó lentamente y miró al frío y orgulloso adolescente del otro lado. Capítulo 215 Baloncesto feliz. Sakuragi, ve a los Estados Unidos a animarte, espero ver tu momento brillante. Luego de decir eso, montó en su bicicleta y abandonó el lugar. Y cuando Sakuragi escuchó sus palabras, de repente quedó atónito, hasta que se dejó reaccionar, ¿qué dijo hace un momento? ¿Quieres ver mi lado brillante? ¿Esto realmente sale de su boca? Es realmente sorprendente. Originalmente, Sakuragi pensó que lo que Rukawa Kaede quería decir era superarse a sí mismo o derrotarse a sí mismo en el futuro, pero no esperaba que dijera esto. Por un tiempo, Sakuragi no supo cómo era. Este chico. Sakuragi sacudió la cabeza con impotencia. En enero, cae una hermosa y ligera nieve sobre la prefectura de Kanagawa, lo que le da un aspecto extremadamente fresco. Sin embargo, la temperatura también ha bajado un poco. En este momento, en la arena de la prefectura de Kanagawa, un grupo de estudiantes de secundaria está aquí, regateando ferozmente y cada jugador está entrenando muy en serio. Porque saben a lo que se enfrentan el año que viene. Akagi y Mitsui están a punto de ir a la universidad y Sakuragi se va a los Estados Unidos, por lo que tienen que trabajar más duro porque son el equipo campeón. ¡Cuaj! Ustedes me dan una defensa seria, no me dejen anotar tan fácilmente. Dijo Ryuchuan Feng con frialdad. Y Akagi, Mitsui y Sakuragi los miraron en ese momento y sonrieron de buena gana. Akagi, miras la apariencia de Rukawa Kaede, de hecho se parece un poco a ti, parece haber cambiado un poco en este momento, aunque todavía tiene mucho frío. Sakuragi miró al chico y asintió. De hecho, este tipo, Ryuchuan Feng, también conoce la gran responsabilidad que tiene sobre sí mismo. Mitsui se adapta a la carretera. En ese momento, Miyagi vio a Akagi y los demás, e inmediatamente dijo. Jefe, hablemos de algo contigo. ¿Qué? Justo cuando estás a punto de salir de este estadio, ¿qué tal si todos tenemos una buena pelea? ¿Eh? Sakuragi dijo que sí. Y los demás también han cambiado un poco. Sin embargo, tengo una propuesta. Mitsui de repente sonrió con malicia. ¿Qué sugerencia? Mucha gente miró a Mitsui, sin saber qué cosas malas quería hacer este tipo. Y Mitsui los miró y dijo con orgullo. ¿Estás tratando de abusar de Sakuragi? ¿Quién le dijo que le quitara todo el honor, entonces los cuatro agregamos a Twilict y lo derrotamos juntos? ¿Este? Todos se miraron y de repente sus ojos se iluminaron, es una buena idea. Dijo Sakuragi con una sonrisa después de escucharlo. Mitsui, sigue siendo el mismo. Jeje. Está bien, entonces no llores hasta la nariz. Lideraré a un grupo de sustitutos para pelear contigo y perderé 50 vueltas de este recorrido, ¿qué te parece? Eso fue lo que dijiste. Todos todavía no lo creen, ¿cuántos podrá vencerlos este tipo? Pronto, se eligieron sus equipos. Equipo rojo. Centro. Anamichi Sakuragi, a la pivote. Tsunoda, alero pequeño. Satoshi Sasaoka, escolta. Shiozaki, pase. Yasuda. Giro a derecha. Centro. Tsuyoshi Akagi, a la pivote. Kaderukawa, alero pequeño. Toshimitsu, escolta. Tuiliki, pase. Ryotami Yagi. Las ventajas y desventajas de ambas partes son obvias. Pero no les importa, es probable que este juego sea su último juego y, si lo ven la próxima vez, será diferente. En ese momento, solo quedaban dos personas en la cancha, una era Kaiko y la otra era el entrenador Anzai. Entonces, Saiko se convirtió en juez. Sonar. Con el sonido del silbato, el balón salió lanzado alto. Y Sakuragi y Akagi inmediatamente saltaron. Akagi, tomaré esta pelota primero. Quebrar. Sakuragi fue el primero en apuntar la pelota, primero la roja. Akagi no es rival para Sakuragi en absoluto, y simplemente está demasiado atrás en términos de poder explosivo. Antes, Akagi no podía sentir la fuerza de Sakuragi en absoluto, pero ahora que es un oponente, puede sentir lo poderoso que es. Ahora se siente muy afortunado de poder ser compañero de equipo con él, lo cual es realmente bueno. Yasuda rápidamente la llevó el balón a Miyagi, quien inmediatamente se lo pasó a la línea interior de Sakuragi. Sakuragi atrapa la pelota, se da vuelta y salta, cortando con una mano. Auge. Un fuerte estallido cortó toda la arena. Buena pelota. Dijo Sakuragi en voz alta. Yasuda también se sintió extremadamente emocionado en su corazón, no esperaba que fuera tan bueno poder ser compañeros de equipo con un oponente tan fuerte. Entonces, le tocó el turno al ataque al conjunto blanco. Jugaron incomparablemente bien y anotaron rápidamente. Este juego, que divertido lo jugaron, fue el baloncesto lo que los unió y ahora son un todo unido. El tiempo siempre pasa muy rápido y el tiempo se acaba rápidamente. En este juego, nadie notó el resultado, pero notó que todos jugaban felices al baloncesto. Capítulo 216 es también el comienzo. No habrá fiestas ininterrumpidas en el mundo, y lo único que podemos hacer es seguir adelante para siempre sin dejar ningún arrepentimiento. Esa noche, Sakuragi de repente escuchó el sonido del sistema que había estado perdido durante mucho tiempo. Sakuragi, tu trama aquí ha terminado, la próxima parada será al mundo negro y azul, puedes elegir liderar tu equipo o puedes elegir ir solo. ¿Qué? ¿Cuál es la diferencia entonces? Elige ir solo, puedes obtener la habilidad de zona, esta zona tuya es diferente de la zona Black Basket World, cuanto más fuerte sea tu zona, más fuerte. ¿Qué hay de liderar el equipo? No tienes la habilidad de zona, es muy normal, son solo tus atributos actuales, tú eliges. Elijo ir solo, pero sistema, ¿puedes dejarme llevar a alguien? Sí, pero hay dos condiciones, es decir, puedes abrir la capacidad de zone, y la otra es ingresar a la competencia nacional, puedes traerla. Entonces, ¿cuáles son las condiciones para abrir zona? Tan pronto como ingresas al equipo universitario, puedes activarlo. ¿Tan sencillo? Eh. Sakuragi escuchó la voz fría del sistema y de repente se sintió impotente, este tipo no me dejará entrar tan fácilmente, es realmente odioso. Aruko, no te preocupes. Te traeré pronto. ¡Cuaj! Me duele mucho la cabeza. De repente, Sakuragi se desmayó, y cuando despertó, miró por la ventana y vio que todo había cambiado aquí y el ambiente había cambiado. La única constante es el mismo. Abrió su versión de atributo, la miró y descubrió que todavía existía y que había una habilidad escondida en su interior, tal vez esta sea zona. También hay una pequeña línea debajo, es decir, seleccionado para el equipo universitario, que se abre de inmediato. ¿Eh? ¿Qué es? Sakuragi inmediatamente lo abrió y descubrió que era la carta de admisión de Makoto, y mañana era el primer día del infieme. ¿Este? Sakuragi estaba estupefacta. ¿Muy pronto? No estaba listo. Bueno, déjame ver cómo es el baloncesto, debería ser muy emocionante. No sé cómo está mi nivel ahí. Simplemente empacó sus cosas y se tomó un descanso. Al día siguiente, temprano en la mañana, Sakuragi se levantó y caminó en dirección a la escuela secundaria Makoto. Pronto estuvo aquí. Descubrió que el ambiente aquí también era muy bueno, y parecía un poco mejor que en la prefectura de Kanagawa original, cuando de repente un cuerpo blando golpeó su espalda. ¡Cuaj! Ella exclamó. Lo siento, lo siento. Sakuragi giró la cabeza y vio que esta chica le parecía muy familiar, debería parecer ser Reiko Aida, la encargada de la canasta negra. ¿Es Reiko Aida? Está bien. Sin embargo, el momento de ahora realmente hizo que Sakuragi se sintiera muy cómoda. Cuando escuchó las palabras de Sakuragi, dijo de inmediato. Lo siento, estoy listo para comenzar la clase, así que saldré primero. Sakuragi miró su figura distante y no pudo evitar sonreír. Inmediatamente, Sakuragi también llegó lentamente a su clase y descubrió que la chica de ahora también estaba aquí, y fue realmente fatídico. Y ella también miró a Sakuragi atónita. ¿Estás en la misma clase que yo? ¡Qué coincidencia! Cuando Sakuragi escuchó esto, inmediatamente asintió. Inmediatamente, se sentó en silencio en la posición de la ventana, quería echar un buen vistazo a este lugar. Y esa chica vio que él no se miraba, ¡qué fracaso! Ella tiene mucha confianza en su apariencia, todos los chicos lo ven, se ve muy sé, ¿pero qué le pasa? ¡Mmm! Vuelve a fingir, espera y verás cómo te limpio. Pensó Reiko Aida con fiereza. En ese momento, sonó el timbre de la clase y un maestro, en forma de maestro, entró y comenzó a pasar lista. Pueblo Inoue, llega. Teno, llega. Reiko Aida, llega. Sakuragi Anamiji, llega. Él es Sakuragi Anamiji. H.M.P.H., te recuerdo. Lo que no esperaba era que el primer día de clases este chico la ignorara, ¡qué fracaso! Pero él es muy alto. Después de eso, cuando el maestro terminó de pasar lista, tomó nota y comenzó la clase. Tan pronto como apareció el maestro, habló muchas cosas, pero muchas personas no pudieron escucharlas, pero hizo una pregunta de matemáticas y preguntó, ¿quién pueda responder, puede salir primero del aula? Cuando se le ocurrió este problema, muchas personas no pudieron resolverlo por un tiempo, hasta que Sakuragi lo resolvió y luego se alejó. Dejó atrás una multitud impactante. Es tan bueno. Reiko Aida se sorprendió en ese momento, era realmente interesante, si tan solo pudiera jugar baloncesto. ¡Ah! ¿Qué estás pensando? Por un tiempo, su cara se puso ligeramente roja. Pronto, cuando salió por la puerta del salón de clases, se sintió muy cómodo deambulando por esta escuela, mirando todo lo que había allí, y de repente recordó a una persona. Aruko, ¿estás bien? En ese momento, inconscientemente caminó por el campus y, de repente, vio a la chica reclutando allí, ¿estaba reclutando jugadores de baloncesto? Capítulo 217 En el departamento de baloncesto ¿Sigues buscando a alguien en el departamento de baloncesto? Sakuragi rápidamente se acercó a ellos y les dijo. Sin embargo, cuando Sakuragi vio a esta chica, se quedó atónita, ¿cómo podría ser ella? ¿Eres? Reiko Aida miró hacia arriba y vio a Sakuragi. ¿Tú también vas a unirte al club de baloncesto? ¿Puedes jugar básquetbol? Bueno, será un poco. Dijo Sakuragi modestamente. Está bien, entonces escribe tu nombre, altura, peso y mañana vienes al departamento de baloncesto para informar. Dijo Reiko Aida con una sonrisa. Bien. Sakuragi se fue después de escribir su nombre. Reiko, ¿lo conoces? ¿Juega baloncesto? Sin embargo, él es realmente alto. Si realmente puedes jugar baloncesto, genial. Inata dijo a un lado. Sin embargo, Reiko Aida nació en ese momento, miró al distante Sakuragi y se puso a pensar profundamente. Ella sintió un aura diferente en él y, según sus años de experiencia, siempre sintió que este tipo no era simple. En ese momento, un chico alto apareció frente a ella, y también era un estudiante pelirrojo. Hola mi nombre es Vultkan, estoy aquí para inscribirme en el club de baloncesto. Hola. Algunos de ellos se sorprendieron nuevamente y miraron a otro tipo grande. Después de despedirlo, dieron un suspiro de alivio cuando apareció en su escritorio otra solicitud para unirse al equipo, en la que ella solo había notado durante mucho tiempo. Ah ah ah. ¿Cómo están todos estos tipos extraños hoy? Reiko Aida está realmente sorprendida por las escenas sucesivas ahora, y no esperaba que este semestre hubiera tantos bichos raros en su departamento de baloncesto. Reiko. Mucha gente la miró sorprendida. Estoy bien, ustedes siéntense aquí. Voy a arreglar las cosas. Después de eso, ella se fue de aquí. Al día siguiente, dentro del club de baloncesto. Todos los estudiantes de primer año y miembros del club de baloncesto vinieron a Makoto y se alinearon, y Sakuragi Anamichi también estuvo aquí. En ese momento, observó, el chico del cabello tenía aproximadamente la misma altura que él, y había un niño de cabello azul muy discreto. ¿Cómo te llamas? Sakuragi le dijo a una persona a su lado. Mi nombre es Vulcano. También miró a Sakuragi, y de repente mostró una gran intención de lucha, haciendo que Sakuragi sacudiera la cabeza con impotencia, otro joven de sangre caliente. No te preocupes, te satisfará más tarde. Dijo Sakuragi Anamichi al fuego divino. Luego, volvió a mirar a un niño de cabello azul, ¿quién eres? Groco lo miró sorprendida, ¿podría verme? Pero pocas personas podían darse cuenta de quién era yo realmente. A excepción de la gente de la era de los milagros, pocas personas notaron la mía. Tan pronto como intentó hablar, fue interrumpido por una voz. Hola a todos, parece que están todos aquí, soy su entrenadora Rico Aida, por favor avisen más en el futuro. Dijo Rico Aida. ¿Eh? ¿Es entrenadora? ¿Quién es ese al lado de eso? Mucha gente lo miró con asombro, no muy lejos, y allí estaba sentado un maestro. Ese es nuestro asesor, Takeda Sensei. Reiko Aida explicó. Está bien, no más tonterías, si no hay duda, todos los estudiantes de primer año, entonces por favor quítense las camisetas. Reiko Aida sonrió. ¿Qué va a hacer ella? Sakuragi miró sorprendida a esta chica algo linda. Sin embargo, todavía no dijo nada más, se quitó la camiseta y sus músculos quedaron expuestos en la cancha. ¿Kuroko? Tú eres Kuroko, después de que todos arrastraron sus blusas. Exclamó Reiko Aida. Todavía estaba buscando a alguien llamado Kuroko, pero no esperaba que estuviera en un rincón muy discreto. ¿Es Kuroko? Sakuragi murmuró en su corazón. Después de sorprenderse, lentamente echó un vistazo a los físicos de todos los estudiantes de primer año del primer año. Cuando vio el físico vulcano, se sorprendió. Bien, qué físico tan perfecto. Reiko Aida tragó saliva. Luego, después de ver el físico de Sakuragi, se asustó y retrocedió varios pasos en el acto, y su boca todavía cantaba. ¿Es esto realmente una nueva vida? Su físico, incluso más poderoso que el del vulcano, es simplemente el más perfecto. Cuando miró a todos, dijo está bien, está bien, terminé de leer su físico, Sakuragi Anamichi y Vulcan, ustedes dos son buenos, pueden ser seleccionados para el primer ejército. Espera, todavía tienes que vigilarme. Kuroko habló en el momento adecuado y él también se quedó sin palabras. ¡Puaj! Casi lo olvido. Reiko Aida se sorprendió de nuevo y pronto caminó frente a Kuroko y dijo. ¿Cuándo estuviste ahí? ¿Por qué no te vi hace un momento y pensé que te habías ido? ¿Eres Kuroko? El de la escuela secundaria de Iwan. MMM. Kuroko asintió. No, ¿es realmente la mancha solar de esa escuela secundaria de Iwan? ¿Por qué no parece que sea sólo un sustituto? Capítulo 218. Era de los milagros. Debería ser. Es sólo un sustituto, no deberías haber jugado. Algunos estudiantes que conocían la escuela secundaria de Iwan comenzaron a hablar. No, pasé por la escena. Kuroko todavía dijo a la ligera. Dije, no debe serlo, espera, ¿realmente jugaste? Inata originalmente quería hacer una ronda, pero reaccionó de inmediato, estaba realmente desconcertado por las palabras de Kuroko. ¿Era de las maravillas? ¿Es poderoso? Sakuragi murmuró para sí misma en su corazón. Inmediatamente, Rico Aida echó un vistazo a su físico, todos se veían muy mediocres, no podía creer que realmente fuera seleccionado para la era de los milagros. Por un tiempo, se quedó aturdida. Reiko, deja de estar aturdida. Recordó Inata. Está bien, entonces, comencemos a entrenar. Sin embargo, mañana por la mañana todos irán a la azotea y tendremos que hacer algo interesante. Reiko Aida con picardía. Reiko, ¿todavía quieres hacer esto? ¿Es realmente bueno? Algunos antiguos compañeros de equipo miraron a Reiko con impotencia. Por supuesto. Y Sakuragi escuchó su conversación y sintió un muy mal presentimiento, ¿qué quiere hacer esta chica, es realmente extraño? Además, parecen tener mucho miedo de la gente de la era de los milagros, ¿qué diablos son? Después de entrenar, Sakuragi y Vulcan parecieron acercarse a Reiko Aida y preguntarle. ¿Era de los milagros, quiénes son? ¿Qué? ¿No los conoces? Reiko Aida dijo sorprendida. MMM. Vulcan y Sakuragi negaron con la cabeza. La era milagrosa es el título honorífico de los seis genios a los que llaman escuela secundaria Diwan, y son las seis personas más fuertes en la era de la escuela secundaria, de las que se puede decir que son invencibles para el mundo y pertenecen a jugadores parecidos a monstruos. Así es. Sakuragi asintió, parece que cuando vino a este mundo, todavía había muchos oponentes. En ese momento, Reiko Aida volvió a decir. Ahora estamos en la escuela secundaria, estas seis personas están separadas y cada una de ellas ha ido a una escuela secundaria. Seijuro Akagi es su capitán, la posición, es el director de orquesta más perfecto, en la cancha, nadie puede pararse frente a él. Daiki Aomine, el ala pivot, es la carta de triunfo absoluta de su equipo, y nadie puede impedirle meter el balón en la canasta. Atsushi Shihara, centro, tiene una altura de 208 centímetros, solo con una mano, nadie dentro de la línea de tres puntos puede anotar. Shintaro Midorima, defensor, dispara el balón, pero la tasa de tiro es del 100%, y el balón que lanza, marcará. Genio, Ryota Wangse, alero pequeño, su habilidad puede imitar perfectamente las habilidades de los demás, e incluso más fuerte. Kuroko, ese es el que viste, el que golpeó al sexto hombre, tiene pocos informes, su sentido de existencia es muy débil y tiene el título de la sexta persona fantasma. Sakuragi y Vulkan escucharon el análisis de Reiko Aida y ambos sintieron una sensación de sangre hirviendo. Sigue siendo un grupo de muchachos increíbles. Sakuragi también sintió una fuerte intención de lucha. Oigan, ustedes dos no se apresuren a venir a entrenar, ¿de qué están hablando allí? Vengan rápido. Fue Inata quien habló y, al mismo tiempo, lanzó el balón. MMM. Inmediatamente después de que Vulkan tomó el balón, inmediatamente hizo una volcada violenta para mostrar sus habilidades. Impresionante. Inata miró la herida Vulkan y dijo con un suspiro. Dame el balón. Sakuragi le dijo al dios del fuego en este momento, sus ojos estaban llenos de intención de lucha, este dios del fuego parece no ser malo, o practica con él. El vulcano también escuchó las palabras de Sakuragi e inmediatamente le dio el balón, y también quería ver cómo eran las habilidades con el balón de un tipo de su altura. Después de que Sakuragi recibió el balón, lentamente llegó a la línea de tres puntos. En ese momento, muchas personas se detuvieron y miraron a este tipo harto con interés. ¡Uf! Sakuragi respiró hondo. Inmediatamente, comenzó bruscamente, la velocidad del regate aumentó bruscamente y de repente llegó a la línea de tiros libres y saltó bruscamente. ¿Qué? ¿Saltó justo a la línea de tiros libres? ¿Qué es lo que va a hacer? En ese momento, todos en la sala miraron a Sakuragi. Y Rico Aira también se sorprendió mucho, quería hacer un mate, ¿no? ¿No? Sakuragi no prestó atención a las miradas de las otras personas, y después de saltar en la línea de tiros libres, una volcada estilo deslizamiento se estrelló contra la canasta. ¡Auge! Un fuerte estallido sorprendió a todos. No, ¿no lo hará? ¿Es realmente un estudiante de primer año? Muy fuerte. Todos quedaron impactados por la actuación de Sakuragi y no podían creer que todo esto fuera cierto. Tan fuerte. Rico Aira estaba igual, sorprendida por Sakuragi. Y el vulcano del lado también se sorprendió, y luego sus ojos también estaban ardientes, y no esperaba haber regresado a China y haber conocido a un jugador tan duro. Inmediatamente, lentamente se acercó a Sakuragi. ¿Qué tal si jugamos un uno contra uno? Bien. Sakuragi miró a este tipo con cara guerrera y también se interesó un poco, no había conocido a un jugador tan poderoso en mucho tiempo. Capítulo 219 No puedes impedirme. Inmediatamente los dos llegaron a la mitad y Sakuragi dejó que Vulcan atacara primero. El vulcano tampoco fue educado, rápidamente tomó el balón y llegó a la línea de tres puntos, enfrentándose a la defensa de Sakuragi. Si a Sakuragi se le permite atacar, no será interesante. Todavía tiene mucha confianza en sí mismo. Voy a atacar, ten cuidado. Vulcan miró a Sakuragi y dijo ligeramente, bajó un poco su cuerpo, la pelota siempre estuvo en su mano, saltando constantemente. De repente, los hombros de Vulcan temblaron, un movimiento lateral, la pelota siguió hacia la derecha, hizo una mirada de querer abrirse paso, pensando que había engañado el movimiento de Sakuragi, cambió de dirección, la pelota regresó a su mano izquierda nuevamente y dio un paso. Fuera de nuevo. Acelerado desde el otro lado para abrirse paso. Aunque Vulcan rompió la pelota e inmediatamente saltó y quiso hacer una volcada, Sakuragi lo siguió de cerca e inmediatamente voló. Quebrar. Con un sonido nítido, la pelota derribó a Sakuragi, y después de eso, corrió para recoger la pelota y llegó a la línea de tres puntos, sonriendo levemente. Tu avance es bueno, pero aún no puedes evitar mi defensa. HMPH, maldita sea. Justo ahora, realmente pensó que lo había atravesado, así que fue descuidado, no esperaba que su habilidad fuera tan fuerte y, por un tiempo, su corazón también ardió. Riko, ese llamado Sakuragi, es tan fuerte. Inata se acercó a Riko Aida y habló. Bueno, es realmente fuerte. Esto, tuvo que admitir, no sé cómo se comparará con la era de los milagros. Esto llenó su corazón de curiosidad. La pelota de ahora, si fuera de otra persona, definitivamente la habría mojado, pero la condición física de este Sakuragi es demasiado buena, su velocidad es rápida, rebota bien y abanicó la pelota de Vulcan abruptamente. ¡Vamos! Sakuragi convocó todos sus medios ofensivos al Vulcan, tirando constantemente de la varilla, deteniendo al saltador, retrocediendo, retrocediendo, rompiendo la volcada, etc. Después de un tiempo, llegué al Vulcan 9, 0. Lo más excesivo es lo que Sakuragi pensó originalmente, no esperaba anotar un triple superlargo faltando medio metro en la línea de tres puntos. Aturdido. El vulcano estaba un poco abrumado por la paliza de Sakuragi. Sin embargo, rápidamente recuperó la confianza, cuanto más fuerte era el oponente, más emocionado estaba y tenía que practicar más en el futuro. Después de eso, miró a Sakuragi y dijo. Eres fuerte, pero trabajaré duro. Jeje, de hecho, tú también eres muy bueno. Sin embargo, los ojos de las personas que los rodean son diferentes cuando miran a Sakuragi, son como mirar a un monstruo, mirar a Sakuragi. Está bien, todos dispersos. Reiko Aida, ella volverá y pensará en ello esta vez, sucedieron demasiadas cosas en los últimos dos días de hoy, lo que resultó en que su cabeza no fuera suficiente. Inmediatamente, Sakuragi y Vulcan se fueron uno al lado del otro. Sakuragi sabía que este tipo definitivamente tendría algo que decirse a sí mismo, así que lo siguió. Pronto, los dos llegaron a un claro. Sakuragi, tu fuerza es muy fuerte. Para ser honesto, antes de regresar a casa, pensé que no había jugadores decentes en el país insular, pero no lo esperaba. Vulcano parecía un poco emocionado. Yo también, no sé qué tan poderosas son las personas de esa era milagrosa, lo que me hace esperar con ansias. En efecto. En ese momento, Kuroko salió de la nada y les dijo a los dos. Hola esto. Quaj. Shenmue se sorprendió, giró la cabeza y, de hecho, miró una pequeña figura. ¿Eres un pequeño fantasma, por qué no puedes ser normal? Vulcano lo regañó ferozmente. ¿Eres Kuroko? ¿El sexto hombre fantasma en Age of Wonders? Sakuragi miró al pequeño con interés. Sí. De alguna manera, Kuroko sintió una gran presión desde que vio a Sakuragi, y parecía similar a la gente de la era milagrosa. Kuroko, eres muy bueno, pero aún es necesario fortalecer la habilidad, déjalo ir. Definitivamente los venceremos. Dijo Sakuragi con confianza. Hey. ¿Puede realmente jugar baloncesto? No lo creí. Vulcano estaba muy descontento con este pequeño. Lo descubriremos más tarde. Temprano a la mañana siguiente, detrás del techo de la escuela, un grupo de personas estaba aquí, y Reiko Aida les dijo en ese momento. Aquí, por favor diga sus objetivos en voz alta. No lo hará. Reiko, ¿llegas a este truco todos los años, para qué molestarte? Algunos de los jugadores, que se ven a continuación, son todos estudiantes de toda la escuela y hacen ejercicios matutinos a continuación. Por supuesto. Dijo Reiko Aida con una sonrisa. Vamos. ¿A qué le temas? Inmediatamente, Sakuragi saltó y gritó en voz alta a todos los estudiantes de abajo. Hola a todos, soy Sakuragi Anamichi, un estudiante de primer año y mi objetivo es dominar el país. Capítulo 220 Partido de entrenamiento interno Los estudiantes de abajo estaban alborotados y este tipo era más dominante que nunca. Pase, Sakuragi-san, bienvenido al club de baloncesto. Dean, anfitrión, felicitaciones, ingresó con éxito al equipo, abrió la capacidad de zone, vamos. Gracias. Luego se turnaron para subir y comenzar sus discursos. Luego, fue el turno de Kuroko. Mucha gente intentaba escuchar lo que tenía que decir. Sin embargo, fue detenido por un hombre de mediana edad. ¿Es tu equipo de baloncesto otra vez, no puedes ahorrarme algo de dinero? Dijo seriamente. Después de eso, él le dio una lección a un grupo de personas. Sakuragi miró a estos chicos e inmediatamente sonrió, pero este método también es muy bueno, al menos puede mejorar la mentalidad de los jugadores. Hazles saber que ya que dijiste estas palabras, tienes que ser responsable. Después de eso, el grupo regresó a su campo de baloncesto y continuó entrenando. Está bien, todos, a continuación tenemos que jugar un partido de entrenamiento, estudiantes de primer año de primer año, todos deben hacer lo mejor que puedan, porque sus oponentes son estudiantes de último año. Dijo Rico Aida con una sonrisa. Lo fueron el año pasado, pero nos llevaron a la final. Muy poderoso. Dijo un grupo de recién llegados en estado de shock. ¿De qué tienes miedo? Cuanto más poderoso, más interesante es, para que el juego no sea tan aburrido. Sakuragi miró al grupo de recién llegados detrás de él y dijo de repente. Y Sakuragi también miró al vulcano y descubrió que este tipo también era guerrero. Está bien, todos, prepárense y cámbiense de ropa. Dijo Reiko Aida. Espera un minuto, voy al equipo de mayores. Sakuragi dijo que sabía que si estaba de su lado, más adelante sería una situación unilateral, no tendría sentido. ¿Qué? Eres tan ruidoso, HMPH, aunque eres muy poderoso, pero no es fácil meterse con el honor de los mayores. Dijo Inata muy disgustada. Olvídalo. Sakuragi no supo qué decir. Está bien, comencemos. Reiko Aida miró a Sakuragi y se levantó. Inmediatamente, hizo sonar el silbato del partido. Primer grado. Vulcan Daime, Sakuragi Anamiji, Kurokotetsuya, Mitsuki Lowering Flag, Koichikawara. Segundo grado. Shunpei Inata, Shinji Koganei, Rinosuke Mitobe, Toshizuki, Satoshi Tsuchida. Sonar. Sakuragi y Mito inmediatamente saltaron. Quebrar. De un sonido. El balón voló hacia el lado de primer año, y Fukuda rápidamente agarró el balón y se lo pasó a Sakuragi, que corría al frente. Después de que Sakuragi recibió el balón, miró a Vulcan y este se dio cuenta de inmediato. Pronto, corrió hacia la canasta y Sakuragi lanzó el balón alto. Saltó y metió el balón. Auge. Esta volcada fue incluso más aterradora de lo esperado, y su poder de rebote no se conocía bajo Sakuragi. Reiko Aida estaba sorprendida. Qué gran primer grado. Además, aunque los dos son altos, su cooperación también es muy buena, este Sakuragi es realmente poderoso y el balón se pasa en segundos. Abominable. Estos mayores fueron inmediatamente golpeados por ellos. Ataque. No dijeron nada más, e Izuki rápidamente llevó el balón a la cancha delantera y se lo pasó a Inata, quien estaba listo para disparar un triple. Ten cuidado. Inata. Él reaccionó y dejó el balón en el suelo, uf. Qué riesgo. Lo miró, en realidad era ese Sakuragi, su velocidad era tan rápida. Algo interesante. Sakuragi le dijo a la ligera, luego regresó a la línea interior y continuó defendiendo. Este niño es realmente peligroso. De repente, un sudor frío brotó de la palma de su mano. Kuroko, no lo escondas, este juego no es interesante, peleemos rápido lo antes posible. Sakuragi de repente miró a Kuroko y dijo. ¿Eh? Kuroko se sobresaltó, miró a Sakuragi, ¿no esperaba que alguien se diera cuenta de él? MMM. Sakuragi asintió hacia él. En ese momento, Izuki Junio inmediatamente atravesó al jugador defensivo con el balón y pasó a Kokim, quien inmediatamente saltó y lanzó un tiro de media distancia. Quebrar. Con otro sonido nítido, el vulcano golpeó su pelota. Uf. Una figura se colgó y atrapó el balón, inmediatamente corrió con el balón y en un instante llegó a la cancha delantera, y los otros jugadores aún no habían recobrado el sentido. Al ver que había llegado a la línea de tres puntos, dio tres pasos y dio dos pasos, saltó alto y se separó al estilo Tomahawk. Auge. Enmarcar un gol. Bien, qué fuerte. Un poco más fuerte que vulcano. En este momento, todos los jugadores en la escena miraron a este grupo de estudiantes de primer año con horror, todos eran demasiado fuertes. Entonces, Inata finalmente golpeó una pelota. Conservaba una huella de la dignidad de sus antecesores. Gracias.